Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios desplazan nuestras alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a faltar. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Hola Héctor, hola Mona, hola equipo. Yo me llamo Lili, escuché hace rato la radio, pero bueno, esta noche me animé a mandarles un audio. Esto pasó en mi adolescencia, tendría yo 10, 11 años, ahora tengo 50. Y bueno, salgo loco que me pasó y recién lo pude contar hace unos pocos años, porque pensaba que nadie me iba a creer. Pasó que, bueno, pasaron dos situaciones. Primero, estaba durmiendo yo y soñé en el momento que Monzón mata a la señora. Yo veía que estaban discutiendo y yo pensé que era parte de una película y después veo que estaba discutiendo y no era una actriz conocida, pero no la recordaba muy bien y que discutían y que le pegaba y que la va llevando hacia el balcón. Esto yo lo vi, lo vi en el sueño, muy claro, y en el momento que le pega, le empuja, cae ella del balcón. Bueno, para mí fue fuerte porque yo tendría más o menos, como te dije, 11 años. Bueno, quedó ahí, me desperté. Yo siempre miré películas de terror, nunca tuve miedo a la película de terror porque fue así. Nunca tuve sueños ni pesadillas ni nada por el estilo. Pero estas cosas pasaron, me pasó de ver esta situación. Bueno, yo me levanto, habrá sido como al mediodía, no sé qué hora fue que pasó esto de la muerte, del asesinato, mejor dicho. Y lo empezaban a pasar por la tele y yo me quedé helada, 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 helada y no lo podía creer. Y como lo contaban, era como yo lo había visto en el sueño. Era tal cual, tal cual. Me callé la boca porque dije, no me van a creer, esto van a empezar que estoy loca. Bueno, al poco tiempo pasa el amor de Olmedo. Yo también, me pasó lo mismo, veo que Olmedo está cerca del balcón, creo que estaba tomando algo, no me acuerdo qué, no sé si era champán o no qué. Y también se empieza a asomar mucho el balcón, yo veo en el sueño que la mujer en ese momento que estaba con él, empieza a decir, cuidado, cuidado, en eso se resbala y empieza a gritar de él que le ayude, que le ayude y en eso que la va a ayudar, lo va a ayudar, se resbala y le alcanza a agarrar de las manos pero se le empieza a resbalar y no lo puede sostener. Así que cae al suelo y cuando se muere, lo mismo, pasó lo mismo. Yo cuando me dormí, cuando me despierto, al mediodía o a la tarde empiezan a pasar el noticiero y pasan esta noticia sobre Olmedo y bueno, quedé shockeada, ¿no? Obviamente, pero acá lo loco que no me había dado cuenta yo, hace poco habían pasado también una historia de Monzón y de Olmedo, que, oh casualidad, pasó en el mismo año. Lo de Monzón pasó el 14 de febrero de 1988 y lo de Olmedo pasó el 5 de marzo del mismo año. Eso es una trágica coincidencia, ¿no? Así que, qué bueno, les mando un beso, muy lindo programa, saludos a todos y gracias por pasar mi audio. Hola Equipo Paranormal, soy Alan. Soy de Moreno y trabajo en una carnicería con varios compañeros. Hace tiempo venimos escuchando que las cajas se caen solas, ruidos en los depósitos. Realmente tendremos que llamar a alguien que limpie el negocio para que nos vaya mejor. Nos escuchamos noche a noche, la radio está excelente. Hola Héctor y Mona, buenas noches. Te habla Jessy de Varela. Te quería contar mi experiencia paranormal. Resulta que un día venía caminando con un ex. Veníamos como medio discutiendo, pero así, tranqui. Y miro como para el patio de una escuela y me dice, callate, me dice, porque lo vas a hacer enojar a él. Y miro en la ventana y había una sombra negra. Y en ese momento se me puso la piel de gallina y quise salir corriendo. Y él me agarró y me dice, pará, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Y yo solo quería llegar a mi casa. Bueno, llegué acá a mi casa. Él se fue para su casa y yo esa noche tuve mucho miedo. Prendí todas las luces. Me quedó como una sensación horrible. Y bueno, todo esto él me dijo, yo le decía, ¿quién es esa persona? Porque yo había ido a esa escuela. Y me decía, no, es el sereno de la escuela. Bueno, me pareció raro porque acá las escuelas estatales es medio raro que tengan sereno. Al otro día, bueno, voy al centro de Varela, vengo caminando y la vuelvo a ver a esa sombra negra. O sea, paso por la escuela y la vuelvo a ver a esa sombra negra y me sonríe. Y yo la quedé mirando y la saludo encima. Y me saluda y ahí como que sentí de vuelta un escalofrío y miedo. Y bueno, me voy para la casa de mi expareja. Y le digo, escuchame, le digo, ¿esa sombra negra? Me dice, no, no estaba en esta tierra, ¿no? No es el sereno. Me dice, no, me dice, esa sombra negra está desde que jugaron al juego de la copa. Y me dice, pasa que yo no te quería decir nada porque te daba mucho miedo. Bueno, Héctor, esa es mi historia paranormal. Me están haciendo un reaguante porque estoy enferma, me está costando caminar, tengo un problema con el nervio asiático. Así que bueno, me gustaría participar por el libro. Y gracias por hacerme compañía, los quiero mucho. Una noche recorríamos la zona de La Plata. Al llegar a una calle cortada, miramos por el espejo y vemos una sombra blanca que nos llamaba. Dimos la vuelta y la sombra se acercaba. Al encender las luces altas, desapareció. Cuando desaparece, sentimos un frío helado. En ese momento nos miramos sorprendidos. Y decidimos irnos de esa cuadra. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Bueno, les comento mi situación paranormal. Fueron varias, pero bueno, les voy a contar una. Era el año 82 más o menos y yo era chiquito y mis padres habían tenido un problema y estaban separados. Yo estaba con mi tía y bueno, un día estoy en el patio de la casa y veo una persona, o más bien la sombra de una persona, sin pierna y con un bastón. Bueno, eso pasó, pasó desapercibido. Yo le avisé a mi tía. Bueno, después con el tiempo, a los meses, se enteraron que en esa casa que estaban alquilando, hacía poquito, había fallecido una persona que vivía en esa casa que le faltaba una pierna. Bueno, yo no me lo acordaba, me lo volví a recordar después en la adolescencia, a los 20 años más o menos, que mi abuelo me preguntó a ver si me acordaba. Y cuando él me lo contó, se volvió a mi mente. Bueno, esa es una, después tengo varias, pero bueno, un abrazo y un beso para todos los oyentes y para vos. Hola, buenas noches. Durante dos años soñé con la primera historia paranormal de mi vida. Tiene que ver con víboras finitas que andaban en la basura, un hombre de pelo largo, hasta los hombros con barba y cara redonda. En el sueño comencé a rezar. En el primer demonio que pensé fue en Lucifer. Pero buscando en Google, me di cuenta que era Balak. Teniendo el nombre del demonio, un exorcista lo puede expulsar. Pero cuando estaba por despertar me dijo, ya nos vamos a volver a ver. No creo que exista algo más allá en esta vida. Pero, ¿por qué Dios me eligió para que sea un padre que expulsa a un ser maligno? Saludos. 11-27-84-1073 Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Nahuel de Morón y quería relatarles mi historia. Esto sucedió allá por el 2016. Yo vivo atrás de lo que es la base aérea de Morón. En el 2016, aproximadamente en el mes de julio, recuerdo que habrá sido, se empezaron a escuchar sonidos extraños en el fondo de mi casa. Como cuando antes andaban los dirigibles, se sentía como que algo estaba suspendido en el aire. Tenía dos perros, un Roboailer y un Sharpay. Cada vez que sentía ese ruido, era alrededor de las 2-3 de la madrugada, los perros aullaban y ladraban hacia el cielo. Salía, observaba y no pasaba nada. Una noche se empezó a sentir muy fuerte el sonido, como que algo flotaba en el aire. Los perros ladraban constantemente. Y en un momento, despió por la ventana y los perros es como que lloran de miedo y salieron corriendo. No ladraron más. Se vio una luz, hizo un ruido extraño y automáticamente del mismo miedo, me volví a acostar y no lo podía creer lo que había pasado. Al día siguiente me voy a trabajar como todos los días. Salgo, veo a mis perros, me voy a trabajar y alrededor de la 1 de la tarde, me llama a mi trabajo mi señora, avisándome que los perros no estaban. Los perros jamás habían salido afuera, nunca se me habían perdido. Después de esa noche, los perros me desaparecieron. Estuve como 6 meses buscándolos y nunca aparecieron los perros. Me quedó la duda hasta el día de hoy de que algo les pasó por ese evento que sucedió. Bueno, les quería contar mi historia y la verdad desde ese momento siempre me quedó la duda de que estamos solos realmente. Qué buena manera de abrir el programa. ¿Estamos solos realmente? Mirá, loco, no lo sé. No lo sé. Si me guío por la cantidad de historias que escucho en este programa, por la cantidad de historias que escuché en estos 10 años, claramente no estamos solos. Claramente hay algo más. Claramente cuando uno muere pasa a otro plano. Y los que ya murieron a veces nos dan señales. A veces nos dan señales o a veces las escuchamos. Porque en una de esas, los que ya murieron siempre nos dan señales. Y lamentablemente somos nosotros los que a veces las escuchamos y a veces no. Este programa que está empezando con una historia atrás de otra, como a vos te gusta. En este super lunes 17 de julio del 2023. Hola a todos, bienvenidos. Esto es La Noche Paranormal. Para hablar conmigo en vivo, para contarme tu historia sobrenatural, ya abrimos el WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. Por favor, agendanos. 11-27-84-1073. Una vez que agendas el WhatsApp Paranormal, escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número. 11-27-84-1073. VIVO. Dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-1073. ¿Querés mandar un audio? Tomá tu teléfono celular y grabá tu audio de WhatsApp. Hoy voy a regalar un libro de la noche paranormal. Un libro de la noche paranormal puede ser tuyo. Entre todos los audios que lleguen al WhatsApp Paranormal. Por favor, tomate un par de minutos, grabá tu historia, contanos tu experiencia sobrenatural y envíala al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Vamos a regalar un libro de la noche paranormal. También podés escribir tu historia. Redactala, contame qué te pasó. Envíame ese texto al 11-27-84-1073. Pero también podés escribirla por correo electrónico. TrasnocheParanormal. Arroba gmail.com. TrasnocheParanormal. Arroba gmail.com. Estoy en vivo en Instagram. Mi cuenta es arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Sumate ahora al vivo de Instagram. Empezá a seguirme. Arroba Héctor Locutor OK. Sumate a este vivo de Instagram. Una vez que me seguís, arriba en Instagram, arriba, al lado de mi nombre de Héctor Locutor OK, tenés una campanita, tocá esa campanita, deslizá para la derecha, activá todas las notificaciones para no perderte nada, para que cada vez que haga un vivo como este, a vos te llegue una alerta. Arroba Héctor Locutor OK. Eso es Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Está Alejandro en vivo con nosotros. Hola Alejandro, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia comienza a finales del año pasado, principios de este año, y en realidad comienza a principios del ante año pasado, donde yo estaba pasando por una situación muy complicada en mi vida, con una depresión muy importante, y bueno, había tomado la determinación de acabar con mi vida. Y bueno, en todo esto apareció ella, sin que no voy a decir su nombre, vamos a ponerle Carla, por decir así, no quiero decir el nombre de ella. Y ella era una compañera de trabajo, yo la conocí en el año 2009, cuando comenzó a trabajar, y nos hicimos muy amigos, y bueno, por cuestiones de la vida nos separamos, o sea, ella renunció, yo no sabía por qué había renunciado al trabajo, nosotros trabajábamos en sanidad, y bueno, pedimos el contacto, yo seguí mi vida, y bueno, con mis problemas, como todo el mundo. Y bueno, en este periodo que te digo, que pasó hace dos años ya va a ser, estaba en un poste de depresión muy importante, y a punto de tomar una mala decisión, me llamó. Pero me llamó de la nada, de la nada misma. Me llamó, me dijo, ¿cómo estás? Pará, pará, te quiero preguntar esto, porque lo que estás contando es muy fuerte, estabas, habías tomado una decisión tremenda, equivocada, bien que lo dijiste así, de terminar con tu vida. Ella era una compañera de trabajo, pero en el momento en el que vos estabas por llevar adelante esa acción irreversible, ella te llama por teléfono. Sí. ¿Y qué te dice? Hola, Negrito, ¿cómo estás? Y yo digo, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, y me empecé a hablar, y me dijo, nos tenemos que ver, estuve pensando en vos todo este tiempo, que siempre me acuerdo de tus charlas, me acuerdo de cómo nos reíamos en el sanatorio, y entonces hice a un lado de ese pensamiento, y le dije, bueno, dale, mañana nos vemos, y bueno, está bien. Y fue como que recapacité en ese momento la decisión que estaba tomando, y dije, bueno, la voy a ver, y qué sé yo, tal, después, para el otro tiempo. Y bueno, retomé la relación con ella, que fue una relación de amistad, ella que tenía un hijo, y digo, tenía porque falleció. ¿Ella o el nene? Ella. Ella, ay Dios. Y ahí es cuando se pone todo más turbio. Esto pasó en enero, y pasó en marzo, fue cuando ella fallece, pero todos esos tres meses fue que me sacó adelante, hablamos de todo, ella me contaba sus problemas, y yo ahí me vengo a enterar cuál era la razón por la cual ella se había ido del trabajo, y era que ella era adicta a la anfetamina. Entonces, y se pinchaba. Me había perdido el trabajo porque la habían encontrado robando, y yo solo no sabía, y bueno, ella me contó, me confesó por esas cosas, que le estaba recuperando. Y bueno, yo me empecé a apoyar mucho en ella, y las cosas que me contaba, y nos dábamos fuerza mutuamente, porque ella también había estado en un momento depresivo bastante complicado. Claro. Nadie mejor que ella, para comprender lo que te estaba pasando, ¿no? Ella te ayudó, y vos sin saber el infierno que ella estaba pasando. Sí, la verdad que sí. Ahora, ¿cómo murió ella? Bueno, esa fue la parte más traumática, porque salimos como siempre, ella me fue a visitar, bueno, estuvimos charlando como normal, salíamos a comer pizza, a ver las estrellas en el río, eran las dos de la mañana, las llegué hasta la casa, me pidió ir al baño, sí, andaba, tardaba, yo pensé que tardaba, porque, no sé, puede tardar una persona, pero en ningún momento me percaté que ella realmente estaba consumiendo. La dejé en la casa, a las dos de la mañana, lo recuerdo perfectamente, y me fui, como todos los días, nos vemos, dale, sí, no te lo llevo, negrito, me arreglamos. Me fui a mi casa, y al otro día, ese mismo día, a la una de la tarde, me suena el teléfono, ella me llama, lo cual me pareció raro, porque a la una de la tarde, que me llame, ella trabajaba, y me atiendo, le digo hola, y era la madre, me dice, hola, Carla falleció. ¡Ay, Dios! Y yo no le podía creer, pero yo le digo, ¿cómo? Si yo estuve conmigo hoy, no, falleció, la encontramos en el baño, a las cuatro de la mañana, bueno, así y así, sin dos de dosis, y a mí ya me cayó el mundo. Fue una semana, mirá, te lo cuento con un nudo en la garganta, porque es como remover. Y pasó una semana, y fue, nunca había llorado tanto en mi vida. Me imagino. Una semana en la que era llorando, preguntando, puteando a Dios, y a María Santísima, y a ella, por haberme abandonado. Y me he encontrado con suelo. Y bueno, en fin, llegó el viernes, eso pasó un martes, y llegó el viernes, y yo dije, no, ya está, que no tengo nada que hacer en este mundo. Y nada, estaba pensando qué hacer, cómo, tomar mi camioneta, o, bueno, en fin, cosas que a uno se le ocurren. Que por suerte no tomaste ninguna de esas decisiones, ¿no? La vida, la vida es hermosa, y la vida también, lo digo porque del otro lado, hay mucha gente escuchando, y me toca a mí poner esta mirada responsable sobre tu historia, que es verdadera y en primera persona, pero terminar con la vida nunca es una solución. Siempre hay un, siempre hay alguien que te va a dar una mano, siempre hay un motivo por el cual seguir vivo. La vida se termina cuando, cuando Dios, la vida quiera, ¿no? Cuando uno quiera terminarla, esto es como el mensaje. Y mira cómo, también contar la historia es vivir, ¿no? Aunque la historia es dolorosa, ahora hay un montón de gente que te está tirando buena onda, te digo porque estoy leyendo los mensajes que me llegan por Instagram, Fabián te manda fuerza, y hace un montón de gente, Alejandro, que se sensibilizó con tu historia, que también es paranormal, porque yo creo que ella fue un ángel para vos. Sí, y ahí es cada vez donde pasa la parte paranormal, pero yo no, no, soy una persona atea, no creo, no creía en estas cosas, ni nada. Empecé a cruzar tu programa y me parecía interesante, me gustaba las historias. Pero bueno, me pasó esto que no lo pude creer porque ese día yo me fui a dormir mal, como todos los días, porque venía llorando, días y días llorando desconsoladamente, y esa que me apareció en un sueño. ¿Qué te dijo? Y la verdad yo me sentía muy culpable, porque vos imaginate, yo la dejé en la casa y después me llaman y me dicen eso, y lo primero que uno piensa es, ¿cómo no me di cuenta? Claro, claro. ¿Por qué no me quedé con ella? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué? O sea, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Y es lo que te carcome? Si yo lo puedo haber evitado. Y bueno, ya se me apareció en el sueño y me dijo, me dijo que me quedara, que me quedara tranquilo. Y la vi sonriendo. ¿Estás emocionado ahora? Sí. Cuando ella en el sueño te dice que te quedes tranquilo, se te fueron los pensamientos estos suicidas, ¿no? Sí, porque me explicó todo, me dio una explicación, una explicación farmacológica, porque ella era enfermera. Y me dijo lo que le pasó, me dijo lo que se equivocó, en la dosis, la cantidad, lo que su cuerpo resistía. Me dio una clase de enfermería. Todo en el sueño. Sí. Y yo de enfermería no sé nada. O sea, y eso era lo que más me llamaba la atención, porque después yo hablé con el psicólogo y con mi psiquiatra. Ellos me dijeron que en realidad era una proyección que se había hecho. Claro, con la forma de ella, puede ser un criterio de análisis, ¿no? Obvio, no lo vamos a descartar. Pero vos sentís que fue ella. Sí, porque me explicó muchísimas cosas que yo no sé. Me habló de los criterios médicos y me dijo sonriendo, encima riéndose, como si ella era una persona muy jocosa, muy feliz, siempre una sonrisa, siempre buena onda. Y te levantaba el ánimo, te levantaba el ánimo. Y a mí me ayudó mucho eso. Y cuando ella se me aparece ahí en el sueño y me dice esas cosas, que me quedara tranquilo, que ella sabía lo que hacía, que yo no me ponía mal, que no era mi culpa. Yo me desperté ese día y fue como una paz. Y me volvió a salvar por segunda vez. Te volvió a salvar por segunda vez. Me quiero quedar con eso. Alejandro, gracias por relatarnos tu historia. No, gracias a ustedes por escucharme. Te voy a decir algo. Entraste en el, sin querer, ¿no? Porque no es que sabías esto. En el podio, para mí, de una de las historias más fuertes, junto a la de Miriam de Cromañón. Tu historia creo que entra ahí en un lugar muy fuerte de las que escuché acá en el programa. Gracias por contarlo. Gracias a ustedes por escucharme. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, entiendo que a todos nos sensibilizó. Y me gustaría escucharte a vos también, en un audio. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal para dejar tu opinión. 11-27-84-1073. Ahí te recibimos en vivo. Me pueden escribir en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Vamos a hacer una tanda para normalizar. Saben que estamos en proceso político y hay muchos espacios cedidos. Un par de minutos y volvemos. No se vayan, por favor. Tu noche en 101-5. 101-5. La pop. 9 de la noche con 37 minutos. Estamos completamente en vivo. Estoy en Instagram. En un vivo que, por lo pronto, un ratito más. Porque después, cuando vienen las historias centrales, lo apagamos el vivo de Instagram. Y ustedes nos pueden seguir ahora en arroba Héctor Locutor OK. Estoy en vivo en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy en mi mejor momento. Quiero decirles, no puedo prestarle atención a todos los comentarios que llegan. Héctor Rosi. Gracias, porque estoy escuchando la historia. Pero, en mi mejor momento, me escribió una chica, Flor Barrientos, que me quiere conocer. Flor, escribíme por privado y después salimos a comer. Porque no puedo o respondo las proposiciones que me hacen o hago el programa. Y como no me quiero perder nada, te digo, escribíme por privado y después te respondo cuando estés liberado. Al mate, Héctor. Estoy trabajando, ahora no puedo. Tengo que priorizar el programa de radio. Eso por un lado. Por el otro. Pero, en un rato va a haber historia estreno. Y en un minuto, en un par de minutos, vamos a hacer un adelanto. Punto número tres. Para salir al aire en vivo, 4-535-4204. Y Barra Jú dice yo también. Bueno, vamos a una cosa. Todas las chicas que quieran salir conmigo, me escriben un mensaje privado. Y me dicen, me dejan su WhatsApp 2 y yo después les respondo. Pero ahora no puedo porque tengo que hacer el programa. Prioridad a los fantasmas. Y después, ustedes, no se sientan mal. Si yo me pierdo, yo me conozco. Yo me conozco, por eso se los digo. Si yo me pierdo, si yo me pierdo en empezar a salir con todas las chicas, dejo el programa, empiezo a poner programas grabados. No quiero hacer eso. Empiezo a poner las mejores historias y no vengo a la obra. No, no, quiero hacer eso. Esto es en serio. Déjenme que estoy por el buen camino. No me tienten. Yo igual soy de los que piensan que sí se puede hacer todo, pero hay que organizarse. Para organizarse tengo que tener... Yo soy un tipo muy metódico. Miren, estoy mostrando en Instagram. Todos los días yo mando una lista de las cosas que va a tener el programa, con algunos horarios. A mí me gusta tenerlo organizado. Después, sobre esto puedo improvisar. Pero cuando dejo de improvisar, vuelvo a la rutina. Así soy en la vida. Yo tengo una agenda. Sábado, ¿qué hago? Sábado salgo con tal. Domingo hago esto. Y yo anoto todo. Vago, drogadicto. Para no perderme nada. Y ahora que no tengo intrusos, que fue la mejor decisión, no sé cómo no me bajé en diciembre. Bye, bye. Me perdí seis meses de la vida. Me perdí seis meses. Ahora puedo quedarme a dormir con alguien, que antes no podía. No, ¿qué es esta? Ahora, después de ganar el 26, voy a dormir a la casa de alguien y arranco al otro día. O al revés. Vienen a mi casa a dormir y no tengo que levantarme apurado para ir a laburar. Le digo a la chica, quédate tranquila que arrancamos a la hora que vos quieras. Porque le cocino algo, le hago un café y tengo la cafetera de cápsula. Bueno, soy un gran anfitrión. De verdad lo que digo. Bueno, pero para, la quiero saludar a ella. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. ¿Mona? Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Inquietante, un estudio de Harvard anunció cuándo será el fin del mundo. Causó pánico, obviamente. Un científico explicó cómo será el apocalipsis. Aparentemente la nueva fecha es 13 de noviembre de 2026. ¿Qué es lo que dice el especialista, el profesional, que habla de este tema? Dice, nuestros tatarañitos no se morirán de hambre, pero serán exprimidos hasta la muerte. Ese día la población humana se acercará al infinito, si crece como ha crecido en los últimos dos milenios. Según los investigadores, la principal razón sería la sobrepoblación del mundo. Somos nosotros los que debemos tomar el control de nuestro destino. Nueva fecha para el fin del mundo que causa pánico. 13 de noviembre de 2026. ¿Qué crees sobre esta teoría? ¿Tenés tu opinión al respecto? Bueno, déjanos tu comentario. 11-27-84-1073. Uy, ¿qué tengo acá? Ah, no, era un... No, no es una cana, es un peluche del cuello polar que tengo. Dice Juli Zumbo, dale Héctor, pone fecha y hora. Dale, Juli, es verdad, estoy... Está el Mago Sin Dientes, siguiendo el vivo de Instagram. ¿No tiene historias paranormales el mago? Tiene que tener, ¿eh? Pablo, por favor, contanos si tenés alguna historia paranormal. Esto es en arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor. ¿Qué hace el Mago Sin Dientes? Dicen por acá. Bueno, volvamos al clima paranormal, por favor, perdón, perdón. Perdón por esto, perdón. Lo que pasa es que ayer vinimos, porque ahora vamos de domingo a jueves. Por favor, no se olviden de eso. La noche paranormal va de domingo a jueves, de 21 a 0. De domingo a jueves, este es nuestro segundo día de la semana, ¿eh? Si se perdieron el programa de ayer, yo ya lo colgué en mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. En mi canal de YouTube pueden hacer maratón de los programas completos, maratón de las historias centrales. Te suscribís gratis a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Está Lorena en vivo. Lorena, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, perdoná todo lo que te hice esperar y ahora sí estoy para vos, para escucharte. No hay problema. Mi historia paranormal sería que sucedió cuando yo era chica. Yo tendría unos 5 o 6 años y yo vivía en Morón cuando era chica y estábamos con mi hermana Karina en la habitación de mi tío. Él tenía una habitación que daba al patio, a la ventana. Y era una noche que hacía mucho calor y la luna iluminaba todo el patio, todo el patio. Eso lo recuerdo patente porque estábamos ahí y de repente me levanto y por la ventana veo que nosotros teníamos una palmera, un árbol que era tipo palmera. Y ahí yo veía a dos chicos jugando. Estaban los dos de blanco, en una hamaca y el nene mecía a la nena y se reían. Entonces yo agarro y le digo a mi hermana, mirá, o sea, están jugando. O sea, yo quería salir a jugar, o sea, yo era chica. Y mi hermana como que no vio nada y como que se asustó y quedó ahí. Sí. Entonces, bueno, yo siempre de chica veía cosas, pero no decía nada de grande. Cuando tuve a mi primer hijo, me dejaron de suceder cosas. Hasta que una noche soñé con un tío, un primo de mi mamá, que hace años, años, años que no veía, que lo soñé que estaba ahí. Yo después de grande me murió a San Martín. Le dije, mirá, mamá, soñé con el tío Dani, que estaba pintando la casa de la tía Adela a la vuelta de mi casa. Estaba pintando la casa y me decía que estaba cansado, que le dolía mucho la cabeza y que, bueno, iba a seguir al día siguiente y demás. Entonces yo estaba contenta porque lo vi y le dije, ay, bueno, andá a tu casa, descansá. Una cuestión así fue el diálogo. Y cuestión que yo fui, le conté a mi mamá. Mi mamá, soñé con el tío Dani, estaba pintando la casa de la tía Adela. Y que iba a dejar de pintarla porque le dolía mucho la cabeza y iba a descansar. Y entonces mi mamá me dijo, ¿cómo que lo soñaste? Sí, lo soñé. Y me dijo, el tío Dani falleció hoy, o en esos días, porque tuvo un ACV. Y yo no te dije nada porque pensé que no le ibas a recordar o una cuestión así. Entonces yo me quedé re mal porque, o sea, yo lo había soñado. Y nada, justo él me decía en el sueño que tenía un dolor de cabeza. Y justamente murió por un ACV. Era un hombre muy joven, o sea, creo que no pasaba los 45 años. Y fue re fuerte eso. Fue una cuestión que, bueno, lo conté y hasta el día de hoy, o sea, cuestión que mi tío me dice, si quieres soñar conmigo o algo, por favor, avísame. Porque, o sea, siempre fui de ver cosas. Claro. O escuchar cosas. Pero bueno, no las decía porque, qué sé yo, uno piensa que lo van a tirar de loco. Sí, además hasta que no pasan, ¿no? No sabés hasta dónde realmente tenés un don, una casualidad, ¿viste? Uno queda como ahí a la deriva. Sí, es como que quizás a veces uno se queda conectado con el lugar donde nació. A mí me pasó la semana pasada que yo estaba muy mal. Yo estoy estudiando la carrera de enfermería. Y justo el chico anterior estaba contando, la chica que era enfermera, y yo estaba dudando de si seguir o no la carrera, porque estoy estudiando en la Cruz Roja. Y me cuestionaba mucho el tema de seguir porque estaba muy estresada. Entonces, yo tenía una manera de que tenía que ir a presentarme y no fui porque realmente estaba cansada. Dije, bueno, ya está, dejo todo, cuelgo todo. Y esa mañana, mis compañeras de curso todas pusieron el mismo estado. Habían colocado la foto de un gato, todo marrón, en la escuela. No entran animales a la sede. Pero bueno, esa mañana estaba un gato en el aula y estaba también en todas las aulas donde nosotros cursábamos. Entonces subieron todas las fotos. Y cuando yo vi al gato, me emocioné mucho porque cuando yo era chica, en mi casa de morón, yo tenía un solo gato que era todo marrón. Era todo marrón, Héctor, no te miento. Y cuando vi al gato, me emocioné tanto porque dije, bueno, es una señal. Sí que es una señal. Gracias por contarlo. Che, te mando un beso grande. Dale, saludos. Chao, hasta la próxima. 9 con 47. Estamos en vivo. Para salir al aire el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Tengo algunos mensajes que van llegando en vivo. Hola, Héctor, soy de Uruguay. La manera que te descubrí parece paranormal. Me dormí con la tele prendida y cuando me desperté de madrugada estaba el canal de YouTube tuyo. Ahí no me pude separar más. Te escucho a diario. Hola, Héctor. Te escucho hace un montón de años. Por cuestiones laborales, durante años no te pude escuchar, pero hace una semana volví al ruedo. Me gustaría alguna vez que reproduzcan un audio de lo que pasó en el cementerio de Buenos Aires en un programa de 2016. Uy, andás a ver a qué haces referencia. Héctor, soy Néstor. Reporto desde la 1001 con mi compañero Somos Custodios. Héctor, te sigo a vos y a la mona. Qué bueno escucharlos. Me ponen de mucho ánimo todo lo que cuentan los oyentes. Soy Diego de Salta. Héctor y equipo, ya me acosté y te escucho desde YouTube. En vivo la K. Acá la radio tiene interferencia. Por fin algo para escuchar, dice Lucía, desde Florencio Varela. Estamos en vivo, mirá, en Pop 101.5. Estamos en vivo en la web www.radiopop.fm. Descargate gratis la app de Pop Radio, Pop Radio 101.5. Desde App Store o Google Play, Pop Radio 101.5. En YouTube, Pop Radio 101.5. Hoy hay Historia Central, estreno. Noche de lunes, 17 de julio. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de algo maligno en los túneles de corrientes. Yo sé que el litoral tiene infinidad de mitos, pero algo de lo que se habla muy poco es sobre los túneles en la provincia de Corrientes. Dicen los historiadores que dichos túneles son antiguas construcciones con más de 300 años de antigüedad. Tiempos donde las personas se escondían allí durante la guerra. Muchos te van a decir que no existen o que no tienen nada de especial. Lo que yo voy a contar pasó mientras residí corto tiempo en la casa de familiares. Eran inicios de los años 70. Mi residencia temporal ahí se debe a cuestiones de índole personal que no quiero detallar. Pero la cuestión es que me hice de amistades muy rápido. Todos pibes de mi edad que rondaban los 20 y pico. O en Tuzana que jugaba al truco o al fútbol o tomaba mates en la costanera mirando a las chicas. Una tarde, uno de nuestros amigos nos dijo que el padrastro ofrecía una changa. Estaban haciendo refacciones en una iglesia importante del centro, pero algunos obreros habían estado en una peña y se mamaron de lo lindo. Yo sabía hacer de todo. No tenía problemas en hacer albanilería. Laburamos desde la mañana hasta la tarde. Casi habíamos terminado cuando mi amigo le señaló algo a su padrino. Creo que era al costado, debajo del altar. No recuerdo. Un pozo y una escalera antigua de piedra. El obrero dio un suspiro. Nos miró de arriba abajo a cada uno y después dijo En minutos llega el patrón. Pero si prometen no decir ni pigo, los espero mañana acá a la siesta y bajamos. Pero no hablen. Sobre todo vos, portenito. Aquello me dejó intrigado. Yo sabía de los túneles de Buenos Aires, pero no imaginaba que existían también en donde estaba yo. Me costó dormir esa noche. La ansiedad me mataba. Le dije a mi tía que íbamos a laburar de nuevo. Cuando llegamos, el padrino de mi amigo cerró la puerta de la iglesia. Corrió una tabla de madera que tapaba el pozo. Se encendió un pucho y dijo Bueno, bajen. Yo acá me quedo. Si viene alguien, sigo y tapo la entrada. Vayan derecho nomás. Que esto conecte a toda la ciudad. No toquen nada ni traigan nada, por favor. El espacio era estrecho. Fuimos bajando de a uno. Yo tenía la linterna. Aquel era realmente el descenso a otro mundo. Vimos cucarachas y alguna que otra rata. Pero lo que realmente nos causó una primera impresión fue oír levemente el eco de risas, de niños. Nos miramos unos a otros. Después uno dijo No sean cagatintas. Acuérdense que esto conecta a toda la ciudad. Tenemos que estar debajo de alguna plaza. Para, Mauro. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Este que pará, Héctor. Pará, 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 pará. Este que me dejas atragantado con la comida. Pará, guachón. Pará un cachito. No podés ser así, papá. Pará, pará un poquito, querido. Pará. No griten que no venden nada. En 9 y 52. En un rato la historia completa. A la vuelta a esta tanda tenemos historia retro porque hay muchos pibes que están del otro lado diciendo No, yo quiero una historia ahora. Mis hijos se van a dormir temprano, Héctor. Bueno, están de vacaciones igual, ¿no? En general los pibes están de vacaciones. Ahora no se tienen que acostar tan temprano. Quédense tranquilos que las historias son fuertes pero la pueden escuchar los chicos también. Si querés salir al aire conmigo 4-535-4204 El directo de Pop 011 4-535-4204 El WhatsApp Paranormal 11 2784-1073 11 2784-1073 Mandá un audio Un par de minutos. Contanos tu historia paranormal. Escribila también. Si querés que sea más larga mandala por mail trasnocheparanormal arroba gmail.com Tengo varias cosas rápidas para contarles. La primera quiero agradecerle a Rodolfo Fast de Telefe que me invitó al Parque de la Costa el otro día estuve todo el día. Gracias Rodolfo. Un abrazo grande por eso. Gracias de verdad nos trataron súper bien. Me estaban preguntando si quieren que hagamos una fiesta paranormal. Lo tengo que hablar con la radio pero yo creo que hay que hacer un evento que sea la paranormal. La fiesta paranormal. Yo creo que hay que hacer la fiesta paranormal. Paranormal. Sí. Se lo voy a plantear a Iván Velasco a ver si quiere parecer. Pero un sábado ¿no? Un día que no vengamos. Pero vayamos pensándolo. Vayamos pensándolo. Punto número 3. Pronto primer domingo de agosto otra vez activamos las cámaras en la noche paranormal. Hacemos de nuevo un streaming en vivo por el canal de YouTube de Pop Pop Radio 115. Estén atentos. Estén atentas. Pronto el primer domingo de agosto volvemos a activar las cámaras con programa en vivo por YouTube para que nos puedas ver también. Punto número 4. Para los que quieren anotarse en mi curso de locución me mandan un mensaje privado arroba Héctor Locutor OK en Instagram arroba Héctor Locutor OK para este curso de 2023. No tengo más lugar pero estoy anotando gente para marzo del 2024. Me mandan un mensaje privado en arroba Héctor Locutor OK por Instagram y con mucho gusto les paso toda la información. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Guineasú no me acuerdo el nombre de nuestro compañero que está... ¿Cristo? Cristo con nosotros y no podía ser de otra manera. Cristo con nosotros en la producción también acompañando a Macarena Ruiz Guineasú. Iván Cano se fue de vacaciones. La Mona Carballo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco y Sebastián Pedrón yo soy Héctor Rossi hasta la medianoche Noche Paranormal Eso No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia La Noche Paranormal Hasta la medianoche en 101.5 La Pop Esta es la historia real de mis trasnoches paranormales en primera persona Soy Javier Tengo 40 años y vivo en Villa Bosch Trabajo como vigilante en una empresa de seguridad privada pero mi verdadera pasión es explorar casas abandonadas Debido al divorcio de mi esposa y al hecho de que no tengo hijos tengo tiempo libre para disfrutar de mi afición por la exploración urbana En el pasado incluso viví en una casa embrujada aquí mismo en Villa Bosch lo que aumentó mi interés por los edificios abandonados y potencialmente embrujados A pesar de los peligros potenciales de mi afición aún continúo explorando casas abandonadas atraído por la emoción de descubrir lo desconocido y los secretos escondidos entre sus paredes Lo que voy a contarles forma parte de lo más extraño que me pasó en la vida Era una noche oscura y tormentosa de 2008 y yo estaba solo en mi vieja y destartalada casa construida no muy lejos de la estación de tren de Villa Bosch en 1910 Estuve escuchando ruidos extraños toda la noche estaba asustadísimo En un principio pensaba que eran propios de la casa que necesitaba mantenimiento pero había algo que me decía que no que algo más tenía que ver Traté de ignorar la extraña sensación que me invadía pero me era imposible La casa estaba llena de energía malévola y podía sentir que se acercaba a mí Traté de calmarme encendiendo el televisor de la pieza pero la estática era tan fuerte y distorsionada que solo empeoraba las cosas No tenía cable así que solamente estaban los canales de aire La luz del velador parpadeó y pude escuchar pasos provenientes del pasillo que daba a la puerta de calle Rápidamente apagué el televisor y corrí hacia la puerta principal pero estaba cerrada con llave Saqué las mías e intenté abrirla pero no había caso no podía hacerlo Empecé a entrar en pánico al darme cuenta de que estaba atrapado en esa casa fui a la cocina donde había una puerta que daba al patio pero mientras tanto podía escuchar los pasos acercándose más y más desde atrás mío luego vi una figura sombría de pie en la puerta era un fantasma con ojos brillantes y una sonrisa siniestra en su rostro traté de correr pero estaba congelado por el miedo el fantasma se acercó y me agarró su contacto helado me dio escalofríos grité y luché con todas mis fuerzas pero fue inútil el fantasma me tenía en sus garras y supe en ese preciso instante que estaba condenado lo último que recuerdo de aquel evento fue que eso me arrastró en la oscuridad me mudé de esa casa a los pocos días y nunca pensé en volver pasaron los años y sentía que no tenía otra opción que debía ir a aquella casa para enfrentar eso nunca pude alquilarla ni venderla se había corrido la voz de lo que me había ocurrido yo ya era explorador urbano y había escuchado rumores sobre nuevos extraños sucesos en mi vieja casa abandonada cuando llegué el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas la vieja casa se cernía ante mí con sus ventanas oscuras y vacías pude sentir una sensación de inquietud cuando me acerqué a la puerta principal y les juro que dudé antes de girar la perilla tras abrir la cerradura una vez dentro inmediatamente pude sentir que algo andaba mal el aire era pesado y opresivo podía sentir una presencia observándome desde las sombras busqué a tientas mi linterna y comencé a explorar la vieja casa pero no importaba donde mirara podía sentir ojos sobre mí mientras más por el miedo me arrastraba que caminaba por los pasillos oscuros escuché ruidos extraños y sentí un escalofrío enorme como aquella vez cuando aún vivía en esa casa podía escuchar susurros y pasos pero cada vez que me giraba para investigar no había nada finalmente me topé con mi vieja habitación llena de telarañas y polvo en el centro ahora vi una pequeña mesa que juro jamás había estado antes con un libro viejo encima tomé el libro y comencé a ojear las páginas pero mientras lo hacía sentía un repentino terror recorrer mi cuerpo el libro estaba lleno de hechizos oscuros y antiguos y me di cuenta de que esta era la fuente de la actividad paranormal en la vieja casa rápidamente cerré el libro y salí corriendo de la habitación pero mientras lo hacía podía sentir la presencia siguiéndome decidida a evitar que me fuera apenas logré salir con vida de la vieja casa pero el recuerdo de esa noche todavía me persigue hasta el día de hoy nunca olvidaré el terror que sentí en esa vieja casa abandonada a los pocos días en mi casa nueva estaba tratando de dormir pero los sonidos de la tormenta me mantenían despierto constantemente a medida que avanzaba la noche sentía una inquietud era como si algo me estuviese observando acechando otra vez fuera de mi campo de visión traté de sacudirme la sensación pero solo se me hizo más fuerte eventualmente no pude soportarlo más y decidí levantarme y prepararme una taza de té mientras caminaba por el pasillo podía sentir que algo me seguía me di la vuelta pero no había nada seguí hasta la cocina y encendí la luz pero tan pronto lo hice escuché un fuerte golpe en el piso de arriba mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras subía las escaleras tratando de permanecer lo más silencioso posible cuando llegué a lo alto de las escaleras pude ver que la puerta del dormitorio ahora estaba abierta cuando recordaba haberla dejado perfectamente cerrada me acerqué sigilosamente y mientras miraba adentro pude ver una figura de pie en la esquina de mi habitación era alto y delgado con cabello largo y enredado y ojos brillantes confieso que fui cobarde y dejé escapar un grito corrí escaleras abajo pero la figura me siguió se movía rápidamente y podía sentir sus manos frías y sudorosas acercándose para agarrarme tropecé y caí cuando miré hacia arriba vi la figura que se cernía sobre mí lista para atacar cerré los ojos esperando mi final pero nunca llegó cuando volví a abrir los ojos la figura se había ido y yo estaba solo una vez más no podía seguir huyendo era imposible fue entonces cuando decidí volver a la vieja casa y terminar con todo entré de nuevo a mi antiguo hogar y fui por aquel libro de hechizos busqué página por página pero no había ningún sortilegio que me permitiera escapar de aquel ser fantasmalo demoníaco saqué de mi mochila la botella de alcohol que había llevado de mi casa y la vacía entera sobre esa porquería si no podía ayudarme al menos la destruiría saqué el encendedor y prendí fuego ese libro del mal pero fui estúpido el alcohol se había derramado también sobre el piso de madera y este también se prendió fuego intenté apagarlo con una manta vieja que había cerca mío pero no hubo caso salí corriendo mientras escuchaba detrás unos gritos de dolor y pena en aquella casa vacía de humanos cuando me di cuenta de que el fuego podía llegar a afectar a las casas vecinas llamé al 911 y mentí diciendo que la casa de un vecino se estaba prendiendo fuego me fui caminando con disimulo cuando llegaban los sonidos de los camiones de los bomberos el hecho salió en los portales de noticias la casa quedó en ruinas y nunca se sospechó que fui yo quien la había prendido accidentalmente se teorizó que estando abandonada quizás alguien que la estaba ocupando prendió un fuego sin querer y al ser el piso de una madera vieja esta prendió rápido y fácil y ardió hasta los cimientos finalmente vendí el lote supe que iban a construir ahí un edificio de departamentos no sé si ocurrirá algo allí o no si la maldad aún persistirá pero hoy mis días son más tranquilos no fui víctima ni testigo de ningún otro hecho paranormal pero los recuerdos de aquel ser aún retumban en mi cabeza aquel delgado fantasma o demonio de pelo ensortijado y ojos brillantes no me sirvió de mucho saber a través de una tía que mi abuela materna a quien nunca conocí porque murió antes de que yo naciera se ganaba la vida haciendo lo que vulgarmente se conoce como brujería pociones para lazos de amor o condenas de por vida tal vez un ser del otro plano había quedado atrapado en esa casa que ella también había habitado y por eso luego de aquello se la agarró conmigo sinceramente no lo sé con seguridad pero sí sé algunas cosas de las que estoy bien seguro nunca piensen que los actos de nuestros padres y abuelos no van a incidir en nosotros en lo que respecta a lo paranormal yo la sufrí y aunque él no me crea aún lo sigo charlando con mi psicólogo le insisto cada sesión en que esta historia fue real porque todo ocurrió y nunca olvidaré lo que pasó en mis trasnoches paranormales esta historia es real 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 hace muchos años atrás trabajaba en un almacén era empleada era la quinta empleada ninguna chica aguantaba se iban rápidamente un día me piden quedarme para acomodar y reponer mercadería en una de esas tareas me toca reponer gaseosas en la heladera en eso veo que él se queda quieto pálido cuando le pregunté que le pasaba me señala y veo a una nena vestida íntegramente de blanco parada del otro lado de la heladera ella nos pedía jugar hola Héctor cómo te va buenas noches soy Javier de Florencia Varela acá estamos en el auto escuchándote la verdad muy bueno el programa te quería contar una historia he estado trabajando hace dos años en un taller en el cual estaba deshabitado se ve que ya habían pasado una carbonería y una inyectora de plástico y bueno entramos nosotros con una marmolería en Lavallol y empezamos a sentir cosas te silban te llaman nosotros usamos sorderas porque usamos máquinas que hacen mucho ruido y estamos todo el día con sorderas igual escuchás cómo te llaman cómo te silban ya tres personas vieron a otra persona pasar y no hay nadie ya se le apareció a tres personas justamente un compañero lo vio pasar por atrás mío meterse atrás de unas placas de mármol nos damos cuenta que hay hay una entidad hay algo en el taller el cual nos silba nos llama siempre por el nombre de cada uno cuando viene alguien nuevo no le decimos nada hasta que pasa algo y ahí le hacemos saber que sí que es continuo lo que está pasando que pasa casi siempre justamente hoy vino el repartidor de agua mineral cual no sabía nada de esto porque nunca le habíamos dicho nada y había tres chicos trabajando en ese momento en el taller y viene y le pregunta che ¿están ustedes cuatro solos? como cuatro le dice uno de los chicos somos tres no cuatro dice en la cocina hay alguien le dijo no somos nosotros solos estamos en horario de trabajo y no estamos en la cocina en la cocina no hay nadie sí dice yo vi pasar una persona gorda grande con ropa de trabajo y sí la vio pasar entró a la cocina la cocina no tiene otra salida tiene una única puerta y se nos aparece cada tanto esta persona algunos lo ven otros simplemente lo escuchamos yo lo he escuchado varias veces todavía no lo vi pero mis compañeros sí y hoy justamente hoy se le apareció al repartidor de agua mineral y es algo escalofriante trabajar ahí le mando un saludo grande de Florencio Varela y esa es nuestra historia mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola noche para un hermano me llamo Ciro y a mí me pasó que una vez estaba durmiendo y me despierto no es un sueño me despierto y veo como había como dos puertas adelante y había como una silueta que era como de un nene y la silueta y la silueta bajaba y subía como si fuera grande y chico y ahí me volví a dormir no sé qué había pasado no sé si es un sueño o es realidad para mí que es realidad y no sé qué hay ahí son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches Héctor me llamo Leandro y esto es mi historia fui a vacaciones con dos amigos a la isla de mis abuelos normalmente nosotros vamos a entrenar pescar o simplemente estar en cualquiera de los tres muellos que es el muelle de mi abuelo o el muelle de mi tío o un tercer muelle que el muelle se llama el muelle de los lápices porque ahí hay una casa donde una señora le daba clases particulares a chicos de primaria bueno cuestión que nosotros fuimos a la tarde fuimos ahí al muelle de los lápices a nadar y dejamos todas las cosas y después ya pasando la noche nos acercamos más para nos fuimos al muelle de mi tío a pescar cuestión que justo en esa noche mi amigo se acuerda estábamos pescando normalmente mi amigo se acuerda que se olvidó la toalla dice voy a buscar la toalla porque se me olvidó en el muelle de los lápices le digo ¿estás seguro? le digo porque me dio mal el sentimiento porque se pueda o perder porque está más o menos oscuro pero igual te perdés o asustar con algún bicho de ahí de la isla o tranquilamente se podía tropezar y caer en una zanja bueno le digo ¿estás seguro? me dice sí, sí no me voy a perder bueno se va al tercer muelle yo me quedé con el otro amigo estaba pescando tranquilo y por ahí escucho que me llaman digo no puede ser para qué me van a llamar primero agarré por su gestión le pregunté a mi amiga le dije ¿vos escuchaste algo? me dice sí ¿qué escuchaste? le digo y escuché que estaban llamando que me estaban llamando a mí sí ah bueno le digo me quedo a esperar que me llamen de vuelta pasa un rato me llaman de vuelta Alejandro digo bueno voy me llamaban del muelle de mis abuelos viste voy al muelle de mis abuelos veo que no hay nadie afuera entonces me meto a la casa me meto a la casa y digo ¿me estaban llamando? me dicen no digo ¿cómo que no? no estaban llamando cuando me dijeron eso automáticamente fui salida de la casa de mis abuelos y me fui encarándome para el muelle de mi tío y de ahí agarrar a mi amigo y entre los dos ir al muelle de los lápices a ver qué onda bueno me voy a hacer el muelle de mi tío y los veo a mis dos amigos que estaban hablando y mi amigo que se había ido a buscar la toalla me dice ¿vió una nena? digo ¿cómo que viste una nena? sí vi una nena y explica él explica que él se acerca al muelle y mira para atrás y atrás mira para atrás suyo y atrás suyo obviamente está la casa y dice que detrás de la casa había una nena para se puede ver porque las casas de las islas tienen columnas que es para cuando sube el agua no inunde la casa como una plataforma dice que detrás de la casa ahí se ve una nena entonces mi amigo se asusta queda impactado y agacha la cabeza ¿para qué? para no ver a la nena y encarar por el caminito de tierra hasta nada ir hasta el muelle de mi tío por el caminito de tierra dice que bueno encara para camina en el caminito de tierra y se le hace pasto y dice ¿cómo puede ser que se haga pastos y es todo camino de tierra? dice que él levanta la cabeza para ubicarse y dice que apareció detrás de la casa justo donde estaba por la nena dice que apareció y estaba ahí cuando él levantó la cabeza miró y vio que estaba detrás de la casa mirando para el muelle bueno esa fue mi historia estás en frecuencia en frecuencia lunes estás en ciento uno cinco la pop cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal 10 de la noche 17 minutos estamos en vivo y Horacio nos está esperando Horacio ¿cómo te va? ¿cómo te va? gracias por esperarnos somos todo oídos escuchamos tu historia bueno estoy acá en la zona de Escobar en un mes sino de una empresa de pollo muy conocida que estaba hace un año abandonada sí y hago el recorrido yo no estoy como dije que estoy como sireno sireno bien bien sireno bien y cada tres horas tengo que hacer el recorrido claro te la regalo en este horario no sé si la historia que nos vas a contar tiene que ver con tu laburo tiene laburo de sereno similar a el vigilador sí claro sereno claro claro pero contanos ¿qué te pasó? ¿cuál es la historia? dicen que hace varios años atrás se quitó la vida un vigilador acá al fondo perdoname porque te escucho muy saturado ¿se quitó la vida un vigilador? ¿dijiste eso? sí se quitó se dejó un vigilador ajá porque ese lo que pasa es que hay gente que trabaja en la vigilancia las fuerzas en la casa y es un laburo muy estresante claro me imagino se trabaja labura tenés que ir a durar sábado domingo feriado claro se empiezan a romper todos los vínculos empieza a ser difícil me imagino claro hay 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 digitales que se pagan porque la mujer dice o tu trabajo o yo claro 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 y este hombre se quitó la vida ahí en el lugar en el que vos estás se quitó la vida acá al fondo y cada vez que yo paso silba te silba a vos a vos o a todos claro claro pero te silba a vos o muchos otros compañeros también vivieron la experiencia paranormal de este que locura que bárbaro lo que contás che impresionante impresionante oye no hicieron una oración no hubo una limpieza espiritual para la gente que recién llega Horacio nos cuenta la historia de que en el lugar en el que labura se mató un compañero de él y que su espíritu quedó ahí sí lo que pasa es que es una fábrica que tiene una marca de pollo muy conocida que levantó su planta acá en la época del distrito de gobierno que estuvieron y se fueron a Brasil y quedaron acá quedaron acá la fábrica toda abandonada quedó abandonada y quedó el espíritu ahí bueno en privado te voy a pedir más detalles te mando un abrazo grande gracias Horacio por estar con nosotros gracias loco te mando un abrazo grande bueno gracias igualmente para todo chau querido hasta la próxima estamos en vivo 10 y 20 en la noche de la república argentina hace mucho frío en la ciudad de buenos aires quieren saber la temperatura 4 grados 4 décimas frío total 4 4 la temperatura actual me encanta dice macanera que hay que dejar de venir atrás no al revés querida es cuando más tenemos que estar en la radio porque la gente nos necesita necesita el calor del programa bueno hablando del calor esta ella que es medium tarotista ustedes pueden hacerle preguntas por un audio al 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 acordate que voy a regalar otro libro de la noche paranormal hoy entre todos los audios que lleguen envía el tuyo 11 27 84 1073 estoy en vivo ahora en tiktok en mi cuenta de tiktok que es Héctor Locutor nos están siguiendo desde Corea del Sur con 25 grados bueno estoy en vivo en tiktok en Héctor Locutor Héctor Locutor y la vamos a recibir a ella que es Fabiana Akin en vivo hola Fabiana buen lunes ¿cómo estás? hola Héctor ¿cómo estás? buen lunes para todos que frío ¿no? muy bien por un frío bárbaro pero bien porque el frío limpia también así que está bueno un poco eso lo había escuchado alguna vez un poco hay que exponerse abrigado y todo pero salir al frío ¿no? que el frío te pegue en la cara también te limpia de las malas energías tal cual te limpia te limpia te purifica de las malas energías por eso cuando estamos en invierno otoño todas estas estaciones tienen su lado bello su lado lindo ¿nunca les pasó que están en una discusión en un ambiente complicado y necesitas salir en este frío dar una vuelta con este frío que te pegue en la cara una vuelta manzana aunque sea y ya te relajás se te va la mala vibra es tal cual a mí no me pasó pero sí yo escuché muchas personas que realmente lo hacen y es como que bajan los decibeles y están más tranquilos ese vientito que te cae en la cara te hace reflexionar por eso pregunta Campañolo si el calor hace lo contrario ¿a qué pregunta? ¿qué puede ser? el calor el calor te enloquece un poco claro a mí me encanta a mí me encanta el calor yo soy del verano pero el calor si no lo sabés controlar te enloquece por el mismo dicho del calor si la energía es buena pero tenés que trabajarla así que está buena la pregunta bien bueno oíme Fabiana te siguen en Instagram arroba akinf de fósforo arroba akinf y ¿dónde más te pueden encontrar? mi canal de YouTube que es Fabiana Akin oficial ahí se suscriben y justamente mañana voy a grabar todo material nuevo así que no se lo pierdan va a estar muy lindo el viernes grabamos el mano a mano que se estrena el sábado este viernes vamos a grabar con Fabiana y con Antonio Laceras que va a estar también y una sorpresa con Jorge Luis Uchtdorf que va a estar no va a estar en vivo pero va a estar desde México creo para hablar de fenómenos ovnis que justo esta semana se dieron un montón de avistamientos así que lo grabamos el viernes y se estrena este próximo sábado a la medianoche en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal estén atentos se viene uno muy potente pero te quiero preguntar sobre las brujerías de amor algo que hablábamos la semana pasada tuvo mucha repercusión y me pasaron algunos datos de síntomas de brujería de amor cómo saber si me hicieron una brujería de amor este hechizo de las artes oscuras o de la magia que hace que dos individuos se atraigan y generalmente se hace por encargo de una de las dos partes el otro no sabe pero puede sentir estas cosas a ver decime hasta dónde y ampliarnos en todo caso por ejemplo sentir dolor de cabeza repentino sin causa aparente te empieza a dolor la cabeza dolor la cabeza esto puede ser un síntoma de brujería de amor puede ser un síntoma de muchas brujerías pero sí puede ser de amor también pero tiene que ver con muchas brujerías cuando te duele mucho la cabeza que de hecho siempre lo digo y te fuiste a hacer un chequeo y no tenés nada ahí tenés que estar alerta porque inclusive podés sentir hasta pinchacitos en ciertas partes del cuerpo entonces tiene mucho que ver cuando te trabajan en este caso que estamos hablando de amor cuando te hacen un amarre de amor vos vas a sentir pinchazos dolores de cabeza podés sentir muchos síntomas este sueño repentino y ojos pesados pero siempre entendiendo que la persona descansó bien que está bien con vitaminas bien comido sueño repentino y los ojos se te empiezan a cerrar eso que te viene como una ráfaga de fatiga de cansancio sí también es un síntoma de brujería es un síntoma de brujería por eso vuelvo a repetir esto soy repetitiva en esto cuando vas al médico te hicieron todo no tenés nada pero vos seguís sintiéndote mal seguís sintiéndote con todos estos estos mecanismos raros que vos decís ¿qué me está pasando? esto no es normal bueno eso es porque te están haciendo un ataque de brujería un envío como para que la gente no tenga miedo un envío un envío es eso que te están enviando un trabajo ¿sí? que puede ser llamarlo por amor llamarlo por odio hay un montón de factores ¿sí? que no está bueno muchas veces se hacen estos envíos amarres de amor para tener amarrada esa persona porque por ahí hay una atracción pero no se pusieron de acuerdo como que no se dio pero hay una atracción y suelen hacer eso pero los amarras en definitivo siempre digo lo mismo y es así cuando vos amarras obligadamente una persona tarde o temprano ese hechizo se desata no dura para siempre no cuando es obligado no tengo una más ¿qué pasa cuando de golpe todos nuestros pensamientos se dirigen de manera inexplicable hacia otra persona que puede ser un ex o puede ser alguien con quien no estuvimos pero que nuestros pensamientos van una y otra vez a esa persona tenemos que entender que tal vez esa otra persona nos está haciendo un trabajo para que la miremos para que la observemos bueno acá tocaste un tema que puede ser dos puntos el primero puede ser un trabajo pero el segundo punto puede ser una como una atracción cuando uno piensa en esa persona o le pasó algo a esa persona o está teniendo un peligro o le está pasando algo o esa persona te está llamando con el pensamiento porque recordemos que la mente es poderosa para todo y a veces muchas veces la mayoría de las veces no es necesario hacer un trabajo la mente es tan poderosa que te va llevando al lugar y lo que vos decís es cierto hay una atracción si se atrae esa persona y la está llamando y la podés soñar hasta que después tenés noticias de esa persona mirá es Fabiana Quine está en vivo con nosotros escuchá esto nerviosismo angustia repentina necesidad de buscar a alguien y te agregó otra temor repentino y miedo a quedarse solos o solas todo eso te viene de golpe ¿qué puede ser? un envío también una brujería sí tal cual cuando te agarran esos ataques que decís te angustias tenés miedo fuiste al doctor visión de todo pedapeutas bueno no tenés nada y vos seguís sintiéndote así de golpe no sos así y de golpe empezás a angustiarte y sentís que no vas a tener pareja que no te miran o que se te corta todo bueno ahí es cuando hay que tener alerta y hay que recurrir a una persona que realmente sepa no a los chantas sino personas que sepan de verdad y ahí cortar ese trabajo ese envío que te hicieron la última ¿hasta dónde? esta pregunta te la hago yo si uno empieza a sentir esta obsesión por una persona que insisto puede ser una ex pareja nuestra que nosotros decidimos dejar pero de golpe te viene ese pensamiento repetitivo o puede ser alguien que vos no conocés o que conocés pero no con quien no estuviste ¿no? me refiero que no conocés íntimamente ¿está bueno ir a encarar a la persona y preguntarle che perdóname vos me hiciste un trabajo vos hiciste algo para que yo te piense o eso puede ser contraproducente? mira me adelanté enseguida porque si es contraproducente muchas veces si vamos a ponerle al enemigo por ahí suena mal pero el enemigo no hay que a saber que vos te diste cuenta que tenés un trabajo ¿se entiende lo que digo? si 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 entonces cuando o que vos presentís que hay un trabajo entonces muchas veces no conviene decirlo y si ir a algún lugar que sepa la persona y que te saquen el trabajo porque cuando pasan estas cosas es porque hay un trabajo y existe y es real hay mucha gente que es escéptica y se súper respeta pero existe esto es así bueno vamos a hacer una cosa el miércoles seguimos hablando porque hay un montón de preguntas que están llegando al 11 27 84 1073 pueden preguntar por amarres y cosas afines para Fabiana para el miércoles 11 27 84 1073 Fabiana arroba aquí nefe y donde más te siguen mi canal de youtube Fabiana Aquino Oficial y mi celular por whatsapp 11 6 2 5 1 7 4 4 0 Fabiana te mandamos un beso y este aplauso es para vos nos vemos el miércoles gracias Héctor un beso para todos chau hasta la próxima señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo lo subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal por favor vayan a suscribirse a mi canal de youtube suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento sufrí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de algo maligno en los túneles de corrientes en primera persona yo sé que el litoral tiene infinidad de mitos pero algo de lo que se habla muy poco es sobre los túneles en la provincia de corrientes dicen los historiadores que dichos túneles son antiguas construcciones con más de 300 años de antigüedad tiempos donde las personas se escondían allí durante la guerra muchos te van a decir que no existen o que no tienen nada de especial lo que yo voy a contar pasó mientras residí corto tiempo en la casa de familiares eran inicios de los años 70 mi residencia temporal ahí se debe a cuestiones de índole personal que no quiero detallar pero la cuestión es que me hice de amistades muy rápido todos pibes de mi edad que rondaban los 20 y pico o en Tuzana que jugaba al truco o al fútbol o tomaba mates en la costanera mirando a las chicas una tarde uno de nuestros amigos nos dijo que el padrastro ofrecía una changa estaban haciendo refacciones en una iglesia importante del centro pero algunos obreros habían estado en una peña y se mamaron de lo lindo yo sabía hacer de todo no tenía problemas en hacer albanilería laburamos desde la mañana hasta la tarde casi habíamos terminado cuando mi amigo le señaló algo a su padrino creo que era al costado debajo del altar no recuerdo un pozo y una escalera antigua de piedra el obrero dio un suspiro nos miró de arriba abajo a cada uno y después dijo en minutos llega el patrón pero si prometen no decir ni pigo los espero mañana acá a la siesta y bajamos pero no hablen sobre todo vos por tenito aquello me dejó intrigado yo sabía de los túneles de Buenos Aires pero no imaginaba que existían también de donde estaba yo me costó dormir esa noche la ansiedad me mataba le dije a mi tía que íbamos a laburar de nuevo cuando llegamos el padrino de mi amigo cerró la puerta de la iglesia corrió una tabla de madera que tapaba el pozo se encendió un pucho y dijo bueno baje yo acá me quedo si viene alguien sigo y tapo la entrada vayan derecho nomás que esto conecta toda la ciudad no toquen nada ni traigan nada por favor el espacio era estrecho fuimos bajando de a uno yo tenía la linterna aquel era realmente el descenso a otro mundo vimos cucarachas y alguna que otra rata pero lo que realmente nos causó una primera impresión fue oír levemente el eco de risas de niños nos miramos unos a otros después uno dijo no sean cagatintas acuérdense que esto conecta toda la ciudad tenemos que estar debajo de alguna plaza era verdad eso prestando atención note que los sonidos eran de la superficie seguimos caminando en línea recta el camino solo torcía una vez fuimos encontrando un montón de cosas antiguas ropas vasijas platos elementos de cerámica incluso vimos cascos antiguos y mosquetes uno se quiso guardar un zapato viejo y tuve que pegarle en la mano para que lo soltara la vuelta fue distinta el ambiente parecía otro yo intentaba pensar que esos susurros voces y ecos venían de la calle pero parecían venir de entre las paredes todos sentimos lo mismo por eso apuramos el paso estábamos a metros de la escalera entonces resonó el eco de pisadas detrás alumbré con la linterna había allí un tipo calvo alto y de espesa barba vestía con alguna especie de toga o tela vieja y andrajosa estaba descalzo nos apuntó con el dedo y abrió la boca sin decir nada sus ojos eran de color gris nos chocamos entre nosotros para subir la escalera tanto miedo tuvimos que el padrastro de mi amigo fue el que notó algo y nos dijo no sé qué les pasó pero les falta uno exactamente faltaba uno de nuestros amigos estaba ya por bajar yo pero entonces vi que el pibe comenzaba a subir despacito la escalera estaba pálido y temblaba no se acordaba qué había pasado el padrastro no quiso creernos dijo que la mente inventa cosas pero nosotros sabíamos lo que habíamos visto no podíamos decir nada corría peligro no sólo el del laburo que nos dio acceso sino el de todos los obreros esas cosas no las toman en joda yo escuché que hasta hoy en día el gobierno niega lo de los túneles creo que antes de la pandemia bajó un montón el río y la gente subía videos entrando a uno que había descubierto por la bajada del agua pero no es este que yo estoy hablando tanto impacto nos causó todo esto que rompimos el grupo hasta antes de regresar a Buenos Aires me pasaron un montón de cosas sin explicación por la noche veía sombras que iban de las paredes al techo las sillas se corrían solas incluso me desperté saltando una madrugada cuando sentí una mano fría estirándome del pie otra vez durante la hora de la siesta yo volví a decaminar por la costanera hacía mucho calor mis tíos no estaban me saqué la remera me senté a tomar jugo y comer sándwich no había pasado mucho desde que me senté que la luz se apagó sola me levanté y la prendí se apagó de nuevo tres veces más la última me levanté ya enojado a mirar si no era la térmica entonces al darme vuelta escuché un ruido en la mesa y en el piso me di la vuelta la jarra de jugo estaba en el suelo pero eso no fue lo peor una noche soñé con ese tipo alto y barbudo era todo muy vívido vi casas y construcciones antiguas no existían edificios lo único que vi fue la misma iglesia pero con algunos cambios había más vegetación alrededor por ahí vivía en una casa de barro este tipo salía por las noches mataba personas y escondía los cuerpos en un pozo iba arrastrando los cadáveres desde los pelos los llevaba hasta un altar con algún ídolo no sé qué era pero sí me acuerdo que el tipo miraba hacia arriba y sonreía diabólicamente de arriba venían sonidos de voces en latín mucho tiempo después pude entender ese sueño o interpretarlo en la antigüedad las misas eran en latín el tipo tenía su altar justo debajo de la iglesia por suerte poco después de esa pesadilla regresé a Buenos Aires de los chicos de esa época jamás volví a saber algo creo que recién en los 90 o principios del nuevo milenio tuve una oscura corazonada acá en este punto quiero ser cauto sin dar muchos detalles porque voy a hablar de cosas fuertes no quiero herir susceptibilidades pasó lo siguiente estaba en una librería encontré un libro de criminalística de un perito argentino que es una eminencia yo había escuchado ya antes de ese degenerado de San Isidro que mató un montón de mujeres en los años 70 pero nunca supe que el tipo era oriundo de corrientes por más que intenté acordarme el nombre del pibe que quedó último en los túneles ese que estaba blanco del susto no pude recordarlo pero las cuentas la edad todo da al parecer después de lo que le pasó hizo matar a una monja luego se rajó a Buenos Aires y ahí cometió crímenes terribles compré ese libro no voy a mentir que lloré al acordarme algo y conectarlo según pude leer ese psicópata mataba a sus víctimas a las 6 de la tarde cuando pasó aquello cuando yo saqué mi cabeza del pozo vi un reloj en la iglesia eran las 6 de la tarde hasta el día de hoy sigo pensando en todo esto si realmente mis ideas tienen alguna lógica o solo estoy exagerando pero mi corazón me dice que no soy agradecido a Dios esa oscuridad pudo haberme llevado a mí también porque había algo maligno en los túneles de corrientes esta historia es real escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal 11 27 84 1073 lunes lunes lleno de historias está Julio hola Julio ¿cómo te va? buenas noches ¿qué haces loco? ¿de dónde sos vos? de San Martín de San Martín bueno bienvenido Julio te escuchamos escuchamos tu historia y mira yo tengo una historia sobre yo trabajo de enfermero y te cuento una que salió en las noticias pero yo la viví a ver del globo que sigue que sigue el paso como si fuera de un chico eso que se viralizó fue en un hospital ¿no? sí para la gente que quizá no vio el video se viralizaron varios videos parecidos uno en un velatorio de un chiquito y otro en un hospital que no me acuerdo cuál era donde se ve un globo como de helio esos globos que se van para arriba como si alguien invisible lo llevara del hilo ¿no? eso es lo que vos viviste exactamente nosotros lo firmamos y lo mandamos a varios lados ¿en qué momento lo viviste? contanos un poco el contexto de la situación y fue más o menos hace como un año atrás y lo vivimos todos los compañeros ahí del del pabellón oíme había muerto un niño contame algo más digamos ¿cómo ocurrió eso? había muerto un niño porque era justo la sala de neonatología y esto pasó pasó seguido fue la única vez que ocurrió no pasa seguido nosotros tenemos unos unos chicos que están ahí internados o o que nacen en una sala de parto y necesitan incubadora y bueno y nosotros tenemos ahí a la gente que tiene sus globos sus muñecos y a veces los muñecos se mueven solos o el globo se mueve solo y se va corriendo así como si alguien los llevara claro o sea es algo bastante común bueno julio gracias loco por contarlo te mando un gran abrazo bueno mientras tanto lo tengo a juan que está en vivo hola juan ¿cómo te va? hola buenas noches todo bien bienvenido loco ¿de dónde sos vos? yo soy de uruguay de uruguay bueno ¿en qué departamento de uruguay estás? estoy en canelones en la ciudad de las piedras bienvenido entonces te escuchamos escuchamos tu historia bueno hace días que vengo escuchando el programa y tenía una historia que me pasó cuando iba al secundario esto sucedió en la casa de mi hermano que se había comprado una casa y hacía poco estaba viviendo en esa casa y llegaban con el diario unas revistas que hablaban de actividad paranormal siempre me atrajo eso y me puse a leer las revistas en las revistas relataba cosas de ¿cómo cómo puedo explicar? bueno era como al mismo tiempo en la tele también estaban pasando un programa de gente que podía mover cosas con la mente entonces en la revista llevándolo de vuelta a la revista decía que era como un espíritu que se te incorporaba y vos podías mover las cosas a voluntad ciertas personas contaban también cómo era ese espíritu porque lo habían visto o se les había aparecido o algo así una tarde un domingo pasó que me acuesto la cama estaba en un rincón me acuesto mirando hacia la pared y me duermo me duermo profundamente cuando me despierto abro los ojos y veo directo a la pared pero no veo la pared veo ese ese ser que era era como marrón era como me estaba mirando era era eran sus ojos sobre mis ojos me estaba viendo directamente y fue tal el susto que me dio que salté salté de la cama y salí corriendo hacia el baño fue lo más paranormal que me pasó en la vida ¿cómo era el ser? si lo pudieras describir ahora Juan ¿cómo era ese ser? sé que el color era marrón y tenía como como cuernos como varios cuernos en la cabeza claro ay Dios mío era pero era la sensación de verlo porque fue abrir los ojos y ver sus ojos directo sobre los míos me estaba mirando claro 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 y todo eso estaba relacionado con lo que estaba leyendo en las revistas y al mismo tiempo con lo que estaba pasando en televisión en ese programa que estaba mirando todo tenía como una relación porque también en esta revista describía cómo eran esos seres ¿no? tal vez alguien puede decir bueno su gestión ¿no? estabas mirando eso te quedaste entre dormido pero te digo fue muy real fue claro pero a veces estos eventos también ocurren en momentos donde uno está vulnerable y cómo diferenciar qué forma parte de la imaginación y qué cosa puede llegar a ser un evento sobrenatural ¿no? sí pero te digo que fue tan real fue verlo directamente me estaba mirando aparte estaba como recostado en la misma posición que estaba yo ¿no? de costado como que no sé como que la pared no existiera y hubiese otra cama o otra cosa y él estuviera recostado mirándome claro gracias por contar tu historia gracias por esto gracias te mando un gran abrazo ok saludos chau chau ahí estábamos en vivo en Uruguay también con Juan para salir al aire conmigo sabes que podés llamar al directo de la pop 011-4535-4204 4-535-4204 el whatsapp paranormal agéndanos por favor 11-27-84-1073 Cintia estás en vivo Cintia ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches Héctor ¿cómo estás? muy bien bienvenida ¿de dónde sos vos? mira soy de Burlingham pero vivo en Moreno bueno pero soy de Burlingham de Burlingham ahí va bienvenida Cintia te escucho escucho tu historia bueno mira la historia es la siguiente yo hace unos nueve años vivía en una pensión ¿no? yo soy una persona muy miedosa yo le tengo miedo hasta el cuco por así decírtelo le tengo miedo a las apariciones y esas cosas ¿no es cierto? bueno bueno en esa pensión todos los los pensionistas decían que veían a un nenito en una escalera al pie de una escalera al pie de esa escalera había una un sector oscuro y siempre lo veían la única que no lo podía ver era yo yo calculaba que era porque como yo era muy miedosa esas cosas a mí me presentaban vos recién decías esto de que de la sugestión sí yo creo muchísimo en eso porque cuando yo estoy muy asustada muy sugestionada como te digo yo veo elefantes rosas claro 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 lo que pasa es que yo sé yo sé diferenciarlo ¿entendés? bueno esa fue una que siempre había siempre había un nenito que se les aparecía a todos menos a mí y bueno ellos convivían con este con esta criatura que nunca se supo que era claro le hablaban al dueño y él ¿no había una historia detrás del nene? digo un nene que había muerto ahí o algún tipo de historia que le diera que explicara por qué aparecía esa entidad no no y el dueño no no sabía nada se reía pero pero sí todos yo hablaba con con todos mis vecinos claro por así decirlo y todos me decían sí es raro que vos no lo veas y yo yo lo yo creía que era porque yo soy muy miedosa claro así que bueno pero todos a bien a mí me llama la atención cuando se se naturaliza todos habían naturalizado la presencia del nene fantasma no te escucho nada porque todos habían naturalizado la presencia del nene fantasma sí 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 todos pasaban y ya no le daban bolillas casi claro gracias por contarnos tu historia Cintia bueno dale muchísimas gracias te mando un besote enorme beso grande chau 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 cuéntale a todo el mundo que estamos en vivo de domingo a jueves en la noche paranormal de domingo a jueves la noche paranormal en la pop ciento uno cinco nos pueden escuchar también en mi canal de youtube este programa y todos los programas yo los subo después a arroba tras noche paranormal pueden ir a suscribirse ahora arroba tras noche paranormal suscríbete a mi canal de youtube arroba tras noche paranormal y haces maratón de los programas completos maratón de las historias centrales arroba tras noche paranormal cristian en vivo cristian cómo te va hola héctor buenas noches cómo estás papá bien querido de dónde estás dónde estás vos ahora de dónde sos estoy acá en en flores soy de y luis y yo ok bueno bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia cristian bueno más que más que historia es contarte algo que nos pasó hace poco a mí y a mi señora sí trabajo con las aplicaciones mi señora también estuvimos trabajando con el auto a mí me quisieron robar me rompieron el video me rompieron el retrovisor pude ir esa semana todo para atrás a mi señora le había chocado un camión viste el auto bueno de seguro se hizo cargo perdona a los dos al mismo tiempo le pasaron todas estas cosas en la misma semana ok ok y el perro se nos había enfermado viste tenemos 11 perros en casa así que bueno hasta ahí ya decíamos uno dice usted me ha dado por un elefante bueno supone que mi señora haciendo llevando un viaje a una persona de la religión umbanda le dijo mirá vos tenés problemas esto y esto ella tenía problemas con su ex pareja de hace años y le dijo tal cual la aposta de la religión umbanda era medium veía el futuro veía el pasado bueno era querer o reventar bueno que hicimos nos recomendó una señora que también está en el ambiente umbanda fuimos hasta ahí hasta la casa nos tiró la carta nos habló de una limpieza tuvimos que pagar una buena cantidad de plata nos hizo una limpieza en general en casa ¿cómo te puedo decir si la religión umbanda la conoces Héctor sí sí conozco lo que no sabemos o sea mi señora y yo somos dos personas que no no creemos en esas cosas pero bueno era querer reventar y probar y ver si de alguna manera u otra nos ayudaba en el tema de bueno de estar mejor ¿no? de no tener tanta tanta mierda esta persona este umbanda les hizo la limpieza y a partir de la limpieza mejoró todo no no la verdad que no pasó no pasó nada recién esto fue reciente hace un mes oíme algo que no me queda claro la persona esta umbanda le dice a tu mujer que acá había un problema con el ex de tu mujer ¿es así? claro claro o sea la pareja de la ex la nueva pareja de mi ex ah no para para la nueva pareja de tu ex o sea para que me expresé mal mi señora o sea su ex pareja si se volvió a juntar ok y esa esa persona le hizo una macumba a mi señora que por eso pero entonces para ahora si entiendo perfecto pero entonces el ex novio pareja de tu mujer quedó obsesionado con ella si hace bastante pero además pasaron algunas otras cosas fuera de lo paranormal tipo el tipo la llamó le insistió la buscó y esas cosas hace poco le mandó por facebook como diciendo mira acá tengo el hijo que nunca me diste quedó recontra despechado o sea el chabón el chabón tuvo un hijo con otra persona y se lo puso en el facebook de mi señora como diciendo mira acá está el hijo que bueno me diste ahora por esto que vos me contás algo bueno digo ustedes son una pareja sólida porque se cuentan todo por esto que vos me estás diciendo claro claro y eso también debe generar envidia claro aparte somos dos personas que trabajamos todos los días tenemos proyectos los estamos haciendo muchas cosas en común che yo te puedo te puedo recomendar algo esto no lo hago muy seguido pero ahora que escucho la historia completa a vos y a la gente que le esté pasando algo algo que a mí me funcionó cuando tuve una mala racha mira y no hace falta ser católico váyanse los dos alguna tarde a San Benito ahí en Luis María Campos y Maure en Belgrano y San Benito es el santo exorcista en ese lugar se hacen exorcismos o sea tiene mucho poder ese sitio entras a la santería de San Benito y te compras se compra cada uno una medalla bendecida de San Benito original no son caras porque no necesariamente tiene que ser de un material caro y llevan consigo la medalla yo te digo tengo la medalla en todos lados la tengo en la pulsera la tengo colgada la tengo en mi casa en el auto en todos lados si te iba a contar algo sobre lo del tema unbanda lo que voy aparte de pagar por la limpieza de la casa tuvimos que ir hasta el templo de ellos allá en zona sur y bueno vimos como mataban una gallina para hacer limpieza vimos una sesión unbanda y bueno no sé si estarás bien metido en el tema viste que las gallinas hay no sé ayubará no me acuerdo el nombre de esas cosas quiero hacer una aclaración también porque muchas veces se tilda a los umbandas como algo negativo como toda religión se puede hacer el bien o se puede hacer el mal o sea la realidad es que están las personas eso si supuestamente nos hizo bien imagínate tener un animal en tu casa muerto de un tacho o de una maceta para mí es algo que no corta ni pinchas vamos a hacer claro claro quería saber si lo podías hablar con la quín también le había mandado un mensaje y no tuve la oportunidad escucha me lo voy a anotar para preguntárselo al aire espero que escuches el programa todos los días porque no sé qué día se lo voy a preguntar pero me lo voy a anotar ahora no te miento tengo acá un cuaderno y hojas ahora me lo anoto para preguntárselo a Fabiana o a Antonio dale perfecto bueno que se mejoren los dos pero hazla de San Benito igual que demás no va a estar Héctor muchísimas gracias a vos loco gracias saluda a tu mujer hasta luego gracias chau chau bueno lo que le dije a Cristian es algo que yo pienso y siento y que a mí me funcionó no estoy este diciendo nada no estoy diciendo giladas no estoy agregándole les cuento algo que a mí me funcionó si lo quieren probar demás no va a estar lo tengo a Sergio ahí esperándome Sergio ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches Héctor mira es un placer ya se me van a ir los nervios tranquilo lo que pasa es que te veo todas las noches ya se me van a ir los nervios tranquilo estoy en la cocina haciéndole polenta con carne a los orejeros míos que buena onda tengo un cristo que es donde está mi mamá el comedor ella es viviente natural mira pero voy a tomar agua estoy en la cocina tranquilo mira toma agua y tomo yo también toma agua y yo tomo también esto es en vivo muchachos no nos pongamos nerviosos estamos contando historias estamos en la pop también obviamente pueden mandar sus audios de whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres no se pongan nerviosos por favor Sergio ¿estás ahí? sí mira este realmente hace un montón que quería hablar con vos yo me críe en esto mamá es vidente natural ella hasta los ocho años se crió en circo con mi abuelo dorado que lo conocí esto es sencillo el que no cree que existe el de abajo es porque él lo tiene nublado en la visión para que el ser humano no se dé cuenta cuánto a cuánto puede llegar estando pensando y siguiendo el camino de Dios sin separar ninguna religión la Umbanda no es de Dios lo que pasa que vos si vas a entrar a un comercio donde hay santería vos encontrás las velas que son velas de miel velas de Dios ¿no? viste es como que vos entras a un lugar donde tenés pero la gente lo pide viste ustedes hablan de la Umbanda no tienen imaginación mamá hace sorcismo mamá tiene ochenta y tantos años si vos hablarías con ella acuareano vos sos acuareano si sos acuareano y sos cabra por eso sos como sos viste que sos sos así jovial porque sos viste porque te podría hablarte horas horas y horas Héctor te lo aseguro me doy cuenta oíme vos debes haber estado con tu vieja y este don desde pequeña toda tu vida es paranormal vos si vos en esta casa donde yo le estoy cocinando a los perros donde yo soy yo trabajo los fierros soy artesano de los fierros de los autos una Chevrolet cuarenta y seis vos sabés Héctor que realmente lo que te digo no tienen imaginación las personas que han entrado a esta casa yo tengo cincuenta y cinco años en un mes cumplo cincuenta y seis sabés las batallas que yo he tenido lo que he pasado pero te voy a mi madre que ella es porque yo vi a la madre de Cristo en esta casa la vi a los ocho años acá enfrente había una nona palmieri italianos ellos que ella vivió estoy a ocho cuadras de la gruta de Mar del Plata ella Héctor ella vivió hasta los ciento y pico de años ella todos los días las mañanas la nona palmieri vive a media cuadra vivió toda la vida conocí a sus a sus hermanas a sus sobrinas me adoraban todas ellas a un sobrino bueno ella se iba todos los días a la gruta se iba a las ocho de la mañana las ayudaba a las monjas porque de atrás de la gruta hay una hay una escuela diferenciada donde son chicos defectuosos y con down ¿no es cierto? y vos sabés que ella iba todas las mañanas y volvía a las cinco de la tarde era llueve hoy está lluvioso medio entre agua nieve Mar del Plata y vos sabés Héctor que ella adoraba la virgen y ella entre italiano entre italiano y castellano yo le decía mamá mami llévame que me va a curar el empacho y ella entre italiano lo curaba de palabras yo la adoraba ocho años tenía entre el padre el hijo el espíritu entre italiano y castellano vos sabés Héctor que agarrado yo está la casa presente de ella así toda la vista de ladrillos tiene como un parquecito con flores porque han quedado los sobrinos de los sobrinos viste bueno yo sabés que ella habló de la virgen y le contaba a las mamás yo la otra noche rezaba ella tenía un armario en la habitación tenía virgen si tenía una virgen era la madre maría y decía yo la otra noche le rezaba así y la virgencita se elevaba entre italiano y castellano ella lo hablaba vos sabés Héctor que yo la adoré siempre a la virgencita y a los días la vi parada en mi habitación iluminaba no hay luz es lo más bello que yo voy a vivir en esta vida no va a haber esa luz ocho años tenía no va a haber Héctor esa luz que iluminaba mi habitación no hay en esta tierra es una es un espectáculo vos te despertaste en medio de la madrugada si, si, si Héctor y la viste a la virgen ahí erguida parada si, si si, Héctor si oíme pero te voy a mamá se crió en circo hasta los ocho medio años si con mi adorado abuelo que yo lo vi mi adorado abuelo se pactó al de abajo para ser mago famoso de los años 40 trabajó en los arrasani en los tianis de aquellos años ¿cómo fue la vida de él? él se fue de los 17 años porque el padre turco viste que los turcos son bravos lo golpeaba a sus hermanos y él se fue ya tenía en su mente audaz de chico se fue de los 15 años se fue él se fue a trabajar a los circos a limpiar la jaula de los animales que se usaban animales grandes ¿no? y ya desde el circo el hombre le dijo ¿cómo hiciste? porque limpiaba ¿cómo hiciste? sacó de no sé sacó leones para una jaula para el otro lado limpió ¿cómo hiciste? y yo lo hice le dijo y él después de esos años se fue a pactar a la Salamanca a Santiago del Estero lo contó todo y mi mamá se crió hasta los 8 años al lado de ¿pactó por el éxito? ¿por el dinero? ¿por qué pactó? claro y mirá él el último tiempo Héctor le dijo le dijo mamá hija dice yo te pido disculpes no te pido vos sabés hija que yo cuando él se fue a pactar el de abajo Héctor le dijo yo voy a querer esa hija que vas a traer a la tierra así fue la vida de lo que yo te hablo y vos sabés que él en su edad viste le ha hecho cosas porque llorisqueando algún día tal vez mamá mamá vive y atiende hasta el día de hoy es una vidente fabulosa que bárbaro te voy a contar una vida que te vas a fascinar Héctor y te voy a dejar esto para si vos algún día querés hablar con ella oíme yo te quiero proponer algo porque sé que tenés muchas historias pero también tengo tiempos limitados en el aire mandame un mensaje privado con tu teléfono mandame un mensaje privado con tu teléfono así nos podemos conectar y seguirla en otro momento cómo no te vas a fascinar pero por eso te digo y me gustaría hablar con ella también sí sí no es que ella Héctor ella por ahí vos le estás hablando ese es una vidente porque ella a los 12 años la atropelló un auto y vivió el regreso del ir y volver a los 12 años ya había dejado la vida de circo estudiaba ella en Dolores la atropelló un auto y vos sabés que ella se fue a un lugar donde vio personas y volvió a los 3 días cuando volvió en sí ella le hablaba y los médicos en esos años mamá tiene 80 años en esos años decía esta nena no quedó bien y no pero ya ella ya había tenido ya había visto su ángel de la guarda ya había pasado por el circo ya le decía patito le decía a mi abuelo ¿dónde te fuiste? porque él mi abuelo se metía a hacer los trucos se metía a preparar usaba todo túnicas de color y salía viste con todo ya mamá nacida antes que nazca se la pidió el de abajo porque sabía que no es apasionante lo que contaste claro oíme es apasionante lo que contaste tengo que dejar hoy te mando un abrazo grande mandame tu teléfono por privado Sergio yo me voy a contactar con vos a través de mi hijo por tu por tu por tu instagram yo voy a llegar a vos de alguna manera en un tiempo en un tiempo y te vas a fascinar cuando hables con ella gracias Sergio y lo vas a ver con tus propios ojos te mando un abrazo grande gracias Sergio es un genio maestro un abrazo grande chau 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 historias apasionantes sé una atrás de otra para salir en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Gaby estás ahí buenas noches ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo estás? bien bienvenida ¿de dónde sos vos? de Moreno Moreno bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia sí yo la otra vez te llamé porque tenía una historia que te conté y te había dicho que te iba a llamar porque tengo varias en mi haber bueno la que hoy te voy a contar es de quirófano a ver porque yo soy instrumentadora quirúrgica pero no ejerzo actualmente va desde que nació mi nena de 13 años y en su momento bueno en quirófano viste cómo es el ambiente conoces un montón de historias haces guardias activas a la noche pasillos re tenebrosos bueno cuando yo estudiaba instrumentación en el hospital de San Isidro en la última guardia esa fue mortal porque para ir a comer a cenar tenemos que bajar un subsuelo quirófano está arriba sí y en quirófano es un área cerrada o sea vos sabés quién entra quién sale si hay una urgencia te llaman porque es área cerrada bueno ese día tenemos que ir al comedor con mi compañero de guardia y fue el primero y atrás cuando estaba pasando por un pancillito en gozo que es un área sucia se le dice por donde vos entrás a un quirófano es adentro igual de tiempo yo estaba con el salí con una o con un guardapolvo hacia afuera del quirófano del área o con estos camisolines descartables viste que te ponen para operarte yo iba en el pasillo y no había nadie vos sabés que enfermera hay de guardia el personal justo que tiene que haber en el quirófano a la noche no había ningún otro no tenía por qué haber otros doctores dentro del quirófano voy por ese pasillito y ponele a cuatro pasos delante mío y van del lado de la ventana una doctora y un doctor del lado derecho la doctora y del lado izquierdo el doctor por ese pasillo angosto delante mío a la doctora al caminar le flameaba el viste cuando le lleva el viento el camisolín al caminando rápido una cofia descartable y el doctor tenía un guardapolvo eran dos personas patentes para mí pero a la vez yo en mi mente pero no tiene que haber personal no hay cirugías viste bueno pero yo iba caminando del lado vendría a ser del lado izquierdo eran todas puertas que dividen de un sector es pediatría y del otro lado es obstetricia para el lado de pediatría es una abertura de puertas iban caminando ellos delante mío a tres pasos y yo voy atrás caminando así todo caminando armonioso y ellos se meten para para el lado de pediatría yo ten en cuenta tres pasos y camino así y miro para adentro para donde iban ellos no había nadie o sea fue automático ellos entraron y yo miré miro para adentro porque es un sector chiquito que vos ves si si estaban ahí parados tenían que estar y veo así no había nadie nadie me voy sigo a la noche antes de de acostarnos todo dentro del sector de quirófano dormíamos adentro de los quirófanos y veo un pasillo interno que había una camilla con las barandas bajas y ahí en el quirófano no hay no hay aire no hay ventanas no correntada de aire no puede haber y veo que la baranda se empezó a mover a mover a mover a mover a mover y yo me quedé parada mirando a ver cuándo paraba yo digo esto no es no puede pasar entonces para yo tener testigos llamó a una enfermera que era re miedosa ¿viste? la llamo para que vea conmigo digo mira esa baranda se está moviendo hace más o menos no sé cinco minutos estoy parada a Cali bueno un miedo llamé a mi compañero de guardia dije andá vos porque sos el hombre y yo fui atrás y me dice fuimos cuando él se paró estaba por pararse en la de la camilla la baranda paró automáticamente rápido se frenó entonces después que pasó eso nos fuimos todo el personal que estaba en el quirófano a una habitación todos juntos y ahí saltó que ya salió como un comentario mío digo ¿sabes que hoy vi dos una consulta? le digo ¿hoy entraron en urgencia? no me dicen no, no vino nadie no entró nadie le digo ¿de dónde aparecieron esos dos? era una doctora y un doctor le digo estaban caminando delante mío me dicen no, es imposible porque no vino ninguna urgencia qué bárbaro y todos dedujimos que esas entidades eran del sector de pediatría porque también estaban del lado de quirófano claro entonces dedujimos que eran eran médicos pediatras que en algún momento habrán trabajado ahí claro eso sacamos deducciones y después esta fue mi última guardia ahí que pasó eso y antes me había pasado también que falleció cursando también ahí mismo había fallecido una jefa que también trabajó de enfermería en quirófano ¿cuánto falleció ese día que a mí me tocó en quirófano? claro y no venía ninguna urgencia programada entonces con la enfermera para hacer tiempo jugamos a las cartas ahí escondiditas para pasar el tiempo y ella me contó mira va a pasar la procesión de la jefa porque ella quería mucho el hospital bueno pasó la procesión alrededor del hospital y estábamos ahí y de repente suena el teléfono del quirófano que ahí te llaman para decirte prepárense chicas que viene una urgencia y ella va atiende y le dijeron una voz de mujer grande le dijo chicas, chicas prepárense que ahí va a trabajo ella cortó ¿viste? y quedó como recalculando y al rato nos fijamos preparamos todo no vino nadie ¿viste? y ella llamó disculpen doctora ¿ustedes llamaron para avisar que va a venir una cesárea o algo? no, no es más estábamos por llamarlas porque ahora va a ir trabajo pero antes nosotros nos llamamos y la enfermera dijo Gaby me dice ¿tabés quién era la que nos llamó? tenía la voz de la enfermera mayor que falleció nos estaba avisando antes de irse que íbamos a tener trabajo y efectivamente luego pasó eso Gaby gracias por por tus historias te mando un beso grande dale un besote hasta la próxima hasta la próxima chau chau bueno una historia atrás de otra como a vos te gusta once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres Héctor Rossi en ciento uno cinco uno cinco la pop una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal hola Héctor buenas noches cómo estás habla Pablo de Lanús Este cómo estás quería comentarles más o menos esa foto que les envié esa foto que les envié fue en una casa de Lanús Este a la vuelta de donde yo vivía vivía el primo de mi mujer y tenía tres nenes la nena jugaba con con una nena con una amiguita y le comentaba a los papás que ella jugaba con la nena le decía bueno pasó el tiempo no dieron mucha bola nadie de la familia cree en estas cosas en lo paranormal pasó el tiempo y bueno jugaban afuera con la nena hasta que empezaron a jugar adentro con la nena y empezaron a jugar en un montón de lugares hasta que Marcos el hijo del medio empezó a jugar también con la nena un día un día se levanta Walter a la mañana a desayunar mira por la ventana y ve a la nena bailar en el medio del jardín se refriega los ojos se va a lavar la cara con la piel de gallina te lo estoy contando y él con la piel de gallina se fue a lavar con la cara ¿no? volvió puso la pava la volmate quiso según lo que me cuenta él quiso quiso no volver a la ventana porque prefiría pensar que fue una alucinación o que estaba durmiendo en realidad no quería pensar realmente en lo que estaba sucediendo ¿no? bueno la cosa es que volvió a la ventana y la nena estaba más cerca estaba ya no en el jardín si ven la foto digamos que estaba en el jardín a medida o sea 6 metros y ahora ya estaba ya en la galería a 4 metros él la describió en su momento que no viene el caso lo que si viene el caso es que no lo contó se lo contó solamente a la mujer y entre la familia quisimos no no hablar del tema porque la verdad que teníamos miedo yo no estaba en la casa pero Walter tenía miedo no quería que eso pase en la casa y hasta que un día sacó la foto o sea sacando foto no sé le tomó una foto a Emilia y bueno y apareció esto con el tiempo la mamá de la mujer de Walter hablando con una señora en una maderina que ayer era vuelta le dice que estaba muy conmovidos porque le habían hecho una misa a una nena que había fallecido hacía un año se conmemoraba un año que había fallecido esta nena en una casa que da con su fondo y te voy a decir algo yo no creo en estas cosas pero que las hay las hay increíble no hablamos más del tema en la familia no se tocó el tema no se tocó ni en las reuniones ni nada como que no existió el tema y la nena calculo que descansó en paz porque no volvió a aparecer les mando un beso grande y bueno esta es mi experiencia beso beso para todos hola bueno me llamo Emanuel y los estaba escuchando y bueno les quería contar tengo dos historias para contar les cuento la primera y la otra en otra oportunidad bueno les quiero contar cuando tenía 17 años me había mudado con mis padres a una casa en un primer piso éramos amigos de los dueños y los padres de los dueños vivían en la casa de abajo y ellas nos contaron que en la casa donde nos mudamos había una había una pareja que eran brujos y que en mi pieza tenían una estatua grande negra hasta ahí todo bien nunca pasó nada hasta que después de un mes había visto supuestamente a mi mamá pasar por la puerta que se ve de la cocina que la cocina estaba en el medio de la casa y habían todo puertas y bueno ella pasó del living la vi pasar yo estaba en la cocina la vi pasar ella que iba a su pieza y bueno se escuchó se cerró la puerta y todo bueno voy a su pieza y no había nadie no había nadie y ahí yo me asusté porque la estaba buscando y no la encontraba y bueno vuelvo de vuelta a la cocina y resulta que ella estaba en el baño eso fue lo primero que me pasó en esa casa y lo segundo que me pasó en esa casa fue una vuelta que estábamos discutiendo con mis con mis padres y bueno me cerré en mi pieza y mi pieza se abre desde adentro y bueno yo tenía un mueble y atrás del mueble tenía una mesa redonda que la ponía contra la puerta y el mueble y hacía como una especie de traba bueno ese mismo día a la noche me fui a dormir y bueno me fui al baño y mi mamá pensó que ya me había ido a la pieza así que bueno me había ido a buscar para decirme algo golpeó la puerta y no podía pasar porque según ella yo puse la mesa empujó y no podía abrir va al baño y bueno me toca la puerta y yo salí diciendo que quería y bueno me dijo que por qué puse el mueble contra la mesa y yo estaba como no puedo correr yo el mueble estando afuera y bueno me acerco a mi pieza y resulta que el mueble estaba corrido hasta la mitad de la puerta o sea como que alguien desde adentro corrió el mueble y yo no lo podía creer desde ese día nunca más quise dormir con la puerta cerrada y traía a mi perra que era una pitu a dormir conmigo hola Héctor te cuento que en la cuarentena estábamos con mi marido y mis dos hijos viviendo en un hotel el más chiquito tenía cinco estaba atrás jugando con el muñeco del hombre araña resulta que de repente escuchamos como que el muñeco decía algo no podíamos entender que pero era como que la voz fuera a pila del muñeco era raro con mi marido nos miramos con los ojos gigantes no podíamos creer lo que habíamos escuchado mi nene no se dio cuenta o no no nos quería decir nos miramos impresionados al muñeco mi nene le empezó a dar miedo así que cuando me mudé lo tiré hola que tal Héctor buenas noches soy Fernando mira yo tuve una aparición cuando era más chico tres años hasta los 18 años no me dejaban de molestar cuando era chico mi primera aparición yo estaba en casa solo porque mis viejos habían ido en la casa delante de mis abuelos tenían una iglesia era un domingo estaban en un riñón a la mañana y sentí un golpe en la pared y empecé como a sentir miedo escalofrío empecé a transpirar a temblar cuando quiero bajar los pies de la cama ni siquiera llegué a poner los pies en el piso salí una mano una sombra negra de abajo de la cama levanté los pies y en ese momento lo primero que se me dio por hacer saltar de la cama salté de la cama me caí cuando miré para abajo había una sombra negra abajo de la cama mirándome y la puerta que estaba entreabierta para que yo salga de la habitación y correr se estaba cerrando logro salir de la habitación y cuando salgo de la habitación mi hermano más delante me socorre me llevan yo no podía hablar no, no me quedé mudo no podía hablar fue como creo que dos semanas sin hablar no podía hablar y podía explicar lo que me pasó me llevaron al médico con tratamientos pude de vuelta retomar llegado a los 6 años empecé a jugar a la pelota en un club muy conocido de Puente de la Noria club atlético de los Andes bueno, siempre soñaba que estaba jugando a la pelota y que mi equipo salía campeón siempre y cuando festejábamos íbamos todos a mi casa con mi compañero y se quedaban a dormir y siempre en mi casa pasaba algo o siempre a uno de mis compañeros nos raconía a este bueno, así hasta los 18 a los 18 ya nos habíamos mudado y bueno fui a visitar a mis abuelos y vi la casa a donde me pasó esto, viste y le pregunté a mi abuelo que pasó con la casa esa que si alguno de los tíos había ido a vivir ahí y me dijo que no que ninguno que todos vinieron pero que ninguno se quedó porque no le quisieron decir por qué pero él ya sabe más o menos por qué y le pregunté si nunca se le dio por hacer una limpieza o traer a alguien viste a la casa y mi abuelo dijo que no porque no quería molestar a lo que estaba ahí y que se la agarre con ello que él ya sabía lo que había pero prefería dejarlo así como está lo que había ahí se enloquezca y le dé vuelta a la casa bueno hasta luego buenas noches hola Héctor y Mona les voy a contar lo que me pasó hace unos años soy una persona muy curiosa por lo paranormal así que sabía lo que era lo que me exponía empecé a los 18 años a enterarme y a meterme con los temas de astrología de tarot de ouija me interesaba por todos estos temas si quería saber más pero me crecé con una persona que se dedicaba a hacer el mal y allí toda mi vida se dio vueltas de cabeza perdí mis hijos mi familia perdí mi trabajo y lo perdí todo ahora estoy en un nuevo camino a la resurrección a la espiritualidad los escucho todas las noches abrazo Héctor buenas noches soy Cristian de Peleta te felicito por el programa un equipazo tienen la mona productores o todo lo que estén ahí abrazo grande son unos fenómenos a te comento esto me pasó en un depósito en un laboratorio donde trabajaba ya me echaron de ahí yo llegaba muy temprano una hora hora y media antes nunca me gustó llegar tarde al trabajo llegaba y me acostaba arriba de los paletas a dormir hasta que se hacía la hora del trabajo bueno resulta que una de esas mañanas ahí pasaron varias cosas en ese depósito cosas muy raras esta me pasó a mí otras le pasó a otras compañeras resulta que me acuesto se ve que me dormí en un momento me despierto me quiero levantar no me podía levantar quería moverme nada nada duro estático lo único que podía mover eran los ojos me cagué todo no sabía que pasaba en eso siento un dolor en el pecho esto para que se lo comenté al doctor Laceras porque es rarísimo te estoy hablando de esto ahora 15 años atrás un dolor en el pecho y siento como que salieron tres cosas de adentro mío como yo te podría decir sombras negras de adentro del pecho unas sombras negras pero no tenían rostro flotaban en el aire y veo que como que se dan vuelta y me miran pero no tenía rostro ni ojos nada eran sombras negras así como orco lo del dibujito de Heeman bueno así pero negro más altos eso sí y es como que se van para la salida del depósito y cuando están saliendo del pasillo donde yo me había acostado se dan vuelta miran no sé es raro porque si no tienen rostro yo siento que dan vuelta la cabeza y miran y si las sensaciones como que se ríen y desaparecen recién cuando desaparecieron me pude levantar yo digo me sentí raro porque me dolía como el pecho ahí fui al baño me lavé la cara me bañé y no pasó nunca más nada pero fue rarísimo esas tres sombras negras saliendo de adentro mío pero una cosa una sensación horrible y un dolor en el pecho no muy fuerte pero como que se me abría el pecho una sensación rarísima el programa genial un abrazo grande estamos hablando hola buenas noches mi nombre es Gabriela y quería contarles que a mí me suceden muchas cosas mientras que sueño que después me dejan mensajes lo que me pasó hace muchos años es que mi primo falleció cuando tenía 21 años yo tenía 18 y bueno era para mí como mi hermano mayor yo todas las noches lloraba y hablaba con él hasta que un día sueño que me tocan el timbre en la casa donde yo vivía y se me aparece él con dos personas vestidas de blanco que yo pensé que eran marineros porque él era marinero y se quedaban en la puerta uno de cada lado y él venía se me acercaba y yo le decía que no podía ser que él estuviera ahí porque él estaba y le quería decir muerto y no me salía él me abrazó muy fuerte sentí en mi sueño que él realmente me abrazaba y después de ese día dejé de llorar y aunque le sigo hablando no lloré más es como que yo necesitaba la despedida que nunca lo había podido hacer porque no pude ir a despedirlo en su velatorio ni en su entierro hola chicos esto me pasó cuando tenía nueve años en paso del rey cada cuatro o cinco días pasaba que a las dos de la mañana los perros de la cuadra se ponían a ladrar estaban así durante tres o cuatro minutos después se calmaban una noche me quedé despabilado y vi por qué ladraban ellos vi un perro como mucho más grande un perro que nunca había visto en mi vida enorme negro con ojos colorados que miraban fijamente rasgaba la puerta decían que cada puerta que rasgaba era un ser querido que partía hola Héctor ¿cómo andas? mi nombre es Isis de Ciudadela bueno te cuento estuve escuchando lo del parque ir a hola si es verdad hacen un montón de cosas hacen brujerías no se que hacen amar es como estaban hablando hace un rato nosotras fuimos un día y se encontraron velas rojas con un montón de fotos yo le dije a mis hijas no lo toquen por favor pero si se hacen muchas cosas ahí no es algo lindo de ver pero bueno quedan en la mente de cada uno yo que se yo no haría ni amarre bueno ni amarre feo ni amarre medio ano ni nada no 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 creo que eso no va después para contarte algo por ejemplo yo trabajo en un hospital de acá del capital central en Caballito y hay un pabellón que tiene una situación yo creo que los hospitales en sí tienen situaciones bastante viste medianas paranormales pero bueno un día me mandó mi jefa hacerte un ronde en tal pabellón llego y yo siempre jodiendo porque yo jodo mucho o sea si bien creo creo porque mi viejo era espiritista le digo ah me mandas con mis amigos los fantasmas yo que sé y se ríe le digo bueno si se porta mal los traigo para acá en guardia del hospital bueno llego estaba en el loro porque estaban solamente los pebes que arreglan un cierto sector de ese pabellón y yo tengo que hacer un rondín quiere decir que voy del octavo hasta el primero mirando que esté todo cerrado que esté todo bien bueno listo entré sola sola un ascensor de primera que te dice usted está habilitado para subir o está habilitado para subir una cosa así bueno cuando entro toco el octavo que es el donde yo tengo que ir me paro en el primero sin la luz roja porque viste que vos en el tablero tenés las luces primero sin luz segundo sin luz tercero sin luz dije ok nunca tuve miedo digo me vas a pasear por todos los pisos abriendo todos los pisos cuando no hay nadie o me vas a llevar hasta el octavo porque yo tengo que trabajar le digo me podés dejar dale ponete pediapila así eh así como te digo se lo dije ok desde el tercero hasta el octavo no paro ninguno no tuve miedo vuelvo a repetirte no tuve miedo cuando bajo se cierra obviamente automáticamente la puerta le digo bueno gracias le digo y trata de no asustarme ahora que hago todo caminando para abajo no bien en un momento sentí como que en mi campera alguien como que habían tirado de la campera pero bien tranqui no tuve miedo pero conté mi historia con los chicos que trabajan de limpieza esto y lo otro y me dicen no acá esto es un cachivache de cosas que pasan de situaciones me dice uno de los chicos que hace los residuos patogénicos me dice no no sabés yo un día estaba acá esperando no en este sino en este que es más altivo esperando que que viniera el ascensor hasta donde yo estaba pegar una patada y bueno yo dije bueno ok y mucha gente está como que no quiere ir ahí a mi realmente este nada yo sé que puede pasar cosas pero no esa vez cuando me pasó eso no sentí miedo me sentí tranquila lo único que le dije fue no me eché la bola digo dale llevaste el octavo no me pares en todas las pisas digo porque voy a tardar más dale y fue automático pero automático es algo que es creer o reventar como decís vos pero nada todo bien dale un beso los quiero mucho hermoso el programa y ya me voy a dormir porque mañana me levanto a las 5 de la mañana besito los quiero chau y mira como estoy al pie y te sigo escuchando un besito hola Héctor soy Florencia de Lomas me pasó esta historia a la madrugada estaba durmiendo y alguien me despertó acariciándome la cabeza muy suave me asusté y dejaron de hacerlo mi marido también se despertó con mis gritos y prendió la luz yo estoy segura que sentí que alguien había mi esposo prendió la luz y no había nadie hola Héctor que tal como te va te habla Jorge soy de San Justo tengo varias historias para contarte pero son un poquito largas y por mensaje de audio no me la toman te tiro los títulos por si te interesa uno sería mi señora poseída capítulo 1 y con principio y final y ahora actualmente mi señora poseída capítulo 2 acaba de terminar toco madera que sea así hace 20 días por lo menos hasta ahora está todo normal pero esto que te voy a contar es un milagro un milagro que ocurrió hace un mes un mes y medio yo trabajo con las aplicaciones y charlando con una señora como charlo con todos los clientes de los robos y todo eso y me dijo ella yo ya sufrí como 6 robos trabajando con las aplicaciones me dijo pediles a Miguel Arcángel que él te va a proteger de los robos pediles bueno llego a mi casa y le cuento a mi señora sabe que una clienta me dijo que le pidieras a Miguel Arcángel que él me va a proteger de los robos así que digo bueno vos con todas las enfermedades porque mi señora tiene varias enfermedades le digo pedile también que nunca está de más bueno quedó así un par de días después llevando a una parejita también hablando del mismo tema de los robos la inseguridad que hay le comento que una señora me había dicho que le pida a San Miguel Arcángel que él me va a proteger que es muy poderoso el hombre dijo sí sí pedile que San Miguel Arcángel es poderosísimo bueno y abre el maletín y me da una estampita de San Miguel Arcángel que acá la tengo y le pido todos los días que me proteja de los robos y de los accidentes también voy y le comento a la noche a mi señora y mi señora tiene una foto de San Miguel Arcángel en la puerta de la habitación que mira hacia adentro le digo así que gorda pedile le digo a él que te dé una manito siempre nunca está de más y quedó así bueno pasaron un par de días mi señora se terminó de luchar y acá viene el milagro no va se resbala y se cae cuando se cae y acá está el milagro cae en cámara lenta cae como si la estuviesen sosteniendo dice yo veía para lo costado para todo lado y no terminaba de caer más dice yo caí como si me hubiesen estado sosteniendo y me hubiesen apoyado suave en el piso como será que una vez que se logra levantar ella tiene artritis reumatoidea imagínate un golpe donde le toques le duele no le dolía nada no le dolía nada ni una parte del cuerpo entonces cuando se logra levantar contenta alegre dice gracias gracias a Miguel Arcángel por haberme protegido de esta caída cuando terminó de decir eso las dos manos de ella se le levantan van hacia arriba pero no palmas se le unen no palma con palma sino al revés los nudillos con los nudillos después una mano va bajando la izquierda y la mano derecha baja y en su cabeza hace como dos vueltas como una uriola como dos vueltas y después baja por su nariz sus ojos su nariz haciendo como una S su mano derecha y va bajando haciendo como una S hacia su estómago la verdad que no sé y si yo veía las manos que hacían eso y yo la dejaba eso la verdad que me protegió que me caí y no me duele nada no me golpeé así que para mí fue un milagre así que bueno Héctor te mando un abrazo soy Jorge de San Justo y cuando pueda te voy a llamar para contarte lo de mi señora poseída un abrazo hola Héctor soy Kevin los escucho desde mi trabajo me encanta el programa los escucho desde el año 2016 con mi familia somos cristianos una vez ellos se fueron y me quedé solo en mi casa nunca me gustó estar solo porque siempre fui de sentir cosas diferentes vivíamos en Luis Guillón yo tendría ocho años y vi ahí por primera vez una niña vestida de blanco sentada en un sillón a partir de ahí siempre veo cosas paranormales Héctor buenas noches te quería contar algo relacionado a los trabajos a los amarres esto me ocurrió a mí hace dos años y medio yo salía con una chica y esta chica tenía una amiga una amiga con una energía bastante pesada bastante oscura era bastante absorbente viste y le daba celos le daba celos que su amiga o sea mi novia esté teniendo una relación amorosa se ponía furiosa cuando nos hacíamos llamados telefónicos y le hacía escenas terribles eso me parecía medio raro bastante sospechoso bueno esa chica tenía a su madre que hacía brujerías magia negra hacía trabajos con espíritus y ese tipo de cosas y bueno al tiempo que yo me seguía hablando con mi pareja por teléfono nos hacíamos llamadas diarias empezamos a escuchar viste una hamaca el sonido de una hamaca y le hacía cada vez más denso ese sonido al punto tal que no podíamos seguir hablando no nos escuchábamos más no nos escuchábamos porque una y alguna cosa imposible el sonido era terrible y bueno al poco tiempo se cortó la relación con esta chica o sea con mi pareja de ese entonces no tuve una explicación clara no sé por qué no sé pero yo lo relaciono con esta chica y y trabajo de magia negra y esas cuestiones bueno Héctor la radio está buenísima y bueno vamos por más no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición ahogada eh así empezamos así empezamos escúchame está escuchando el doctor capulla te saca un diagnóstico con esa tos te dice ya te mando una placa de perro tos seca ¿no? sí parece una una perrita como me gusta una perrita ay doctor doctor tengo el pechito un poco cerrado bueno ¿no te gustaría una fantasía así? sí me encantaría ¿lo hacemos? no pero con un doctor de verdad pero yo me disfrazo de doctor no pero con un doctor el doctor ¿sabes que una vez fui un ginecólogo a la guardia de un ginecólogo? no porque tenía un poco de picazón ¿qué pasó? que es posición innecesaria ¿qué pasó? chicos todos tenemos cándida yo no tengo vagina ¿pero qué era? ¿eso no te va contagiando algo? no 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 era cándida que con un abuelito lo podría haber resuelto y no tenía que ir me pica la casita pero lo bueno que estaba el ginecólogo vos no te normas pero te juro que era de tele potro no 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 hermoso y cuando me dijo bueno sentate ahí sacate todo ¿por qué tengo que estar? porque encima no estaba no estaba en estado sí ¿qué no estaba en estado? no estaba en estado no digo ¿qué no estaba en estado? depilada al 100 explotada de pelo todo una cosa no seas asquerosa no tenía una bomba era una carnívoro depredador un monstruito no aparte hablemos de lo humillante que es ese momento que feo de poner las dos patitas en esos fierros fríos ¿sabes qué feo que es esto? no 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 es terrible tirá la colita más para acá te dicen es verdad si viene la punta te meten un ¿un aparato o la mano? como una tijera que te abre el canal te meten hisopos palos ¿viste eso? no me viste el tesoro ¿viste esos palos de chupetín? a mí no me tiene ningún palo nena sí los que te hacen así ah para hacer un hisopado ¿está bien? claro no me pasó nunca bueno horrible pero no me acuerdo que estaba hablando que estaba re bueno el doctor que era tu fantasía ¿y qué querías que tuviera? ah eso que se llevó arriba tuyo a ver ni papito no no ya con el estado que yo estaba yo no me podía erotizar ¿por mis pelos? sí no no y el chabón fue muy perfeccionista la cara la cara del chabón fue uy se puso el barbijo pero acá vamos a hacer un tratamiento de seis meses con vos y bueno ¿qué te dijo? no no ponete un ángulo de tres días y ya está igual viste como te dicen ya vi tantas claro no les importa puede ser que se lo tomen como algo como una cosa mexicana no pero lo que estábamos hablando es de las fantasías ah ok bueno entonces yo siempre tengo la fantasía de ir y que ocurra ahí ¿entendés? claro no de jugar al doctor que sea real si no que sea un doctor mirá va preso nena te vas a revisar y entonces un acoso no pero que me pregunte ahí te va a preguntar en el consultorio y si hablamos o la querés que te la ponga no pero no no abierta es raro bueno no se puede ser un policía un bombero ah hay algo con el uniforme claro sí siempre me gustó el uniforme me vestiste de algo esto encargado de edificio guardia de seguridad guardia de seguridad sí imagínate que yo me quería en country claro así que para nosotros era como el chabón de la puerta vamos a llamar carlito carlito seguridad seguridad está escuchando está escuchando la radio está trancando la puerta de la radio la tranca si mañana no vengo si mañana estoy muy temprano acá yo sabe por qué rescatemos a Maki bueno y ustedes no tienen así como fantasías a mí me gustaría en esos camarotes vieron que ahora hay unos trenes antiguos con camarote que recorren el sur del país también me parece re mágico eso sí me encanta y ver pasar las vaquitas los arbolitos y vos traca 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 porque yo lo hice en un micro muy lindo la pasé pero en una voz muy expuesta bueno me gustó mucho esa experiencia fue de de misiones a Brasil divino un calor de locos el aire fue un lector ah está bien esta linda experiencia pero el otro con camarote me parece brutal claro tu camarote recorriendo mi camarote privado todo igual si ya me vieron todos tipo bueno ya fue ya está si te sacan foto videíto foto videíto me muero no pero de afuera del camarote y bueno le van un beso se debe ver borrado porque va el tren hacia el movimiento no muy expuesta no bueno camarote Héctor locutor no tengo fantasías en un lugar pero me gustaría tener relaciones sexuales con una chica toda tatuada con algún piercing alguna de esas cosas ya saben chicas tatuada se postulan a los piercing en la lengua sería ideal piercing en la lengua sería ideal ay a mi me encanta el nombre lo dice porque nosotras somos los pezones sería ideal siento que se junta mucha bacteria como bacteria se junta un poco tirale alcohol en gel pero viste que te deja o sea la lengua más pesada entonces hablas raro a los otros no podemos no para el aire una chica muy tatuada en pezones piercing en el clítoris también yo tengo bueno en donde en todos lados en los pezones en los pezones ah mira bueno vos sabes que tengo un amigo en talking gallero los melones tengo un amigo que zarpado se hizo él en las tetillas el mismo se lo pidió y empezó a entrar en el mundo del sadomasoquismo mira y quedó medio crazy porque después no estaba tan conforme sino que lo fue llevando a la relación y se enloqueció y claro y se tatuó se puso una tetilla y encima es súper claro porque era súper estructurado y es como que no hay que hacer cosas que uno no está muy convencido no hay que subirse al tren del otro tampoco para mí es como una fantasía nada vivir la experiencia nunca estuviste con nadie que tenga tatuajes pero no tal pero chiquitos claro como me lo imagino que es tipo toda tatuada no una can de Tinelli por dar un ejemplo esa onda viste las pibas que están me gustan mucho las mujeres que tienen como un corte de pelo raro y te rasparas y pelo largo porque te dice mucha personalidad claro y me gustan las pibas que se maquillan los ojos como en punta o sea eso me está pasando ahora el lugar podría ser un lugar en el que haga frío afuera tipo Ushuaia en un lugar adentro todo calefaccionado pero con una ventana que se ve a la montaña un hogar un hogar con fuego que afuera un frío de cagarse adentro todo todo calefaccionado alfombra o sillón alfombra, sillón todo lo que vea por toda la cabaña ah claro tipo cabaña ventana candelabro novelas es muy de película ¿caldado el candelabro? ¿caldado el candelabro? ¿caldado el candelabro? no, no candelabro ¿cómo se llama? lo que va arriba de la mesa con la vela sí, está bien candelabro de velas de eso me imaginaba si, una onda sí cabaña cabaña ¿te quemaron alguna vez con velas? o sea, no te quemaron viste que agarrás la vela la prendes me tiraron cera y estuvo bueno un poco no te convenció no en la parte más íntima no, ahí me molestó claro, pero eso en el pecho eso sí, en la piel del cuerpo normal no me molestó pero en los testículos no pero las personas que van por ese lado no frenan no, no es hasta donde te duelen si, ahí tenés que tener una palabra clave sí, sí cuando sea tipo sandía claro como hasta acá claro, claro que no tenga nada que ver con el no no sé no, no me molestó está mal que el otro no pare cuando le está diciendo hay un mal de dolor no, porque a veces como que entras en la locura en el juego y como no, no, no pero sí entonces tenés que tener una palabra clave que no tenga nada que ver con eso para que no sea parte del juego claro ¿se entiende? y el otro como que pasa claro, entonces decís sandía ya está, se terminó todo no sé, debo ser medio tradicional en ese sentido ahora es tradicional pero pará, en esto una vez una chica me dijo tengo unas esposas ahí me ponés las esposas no me gustó tanto no te gustó ay, a mí me encanta eso ves, capaz que tengo que explorar eso no me gustó me pareció como no o sea, no te gustó lo hiciste pero no te gustó claro, no no sentí como no te gusta el someter no te gusta someter y capaz hubiera gustado que te pongan a vos las esposas claro tampoco como no o sea, divirtame de otra manera es perder un poco el control claro claro sí, no sé, eso pensé recién pero toda tatuada arroba Héctor Locutor no, no, no promociones así no no es una promoción promociones está escuchando ahora una chica toda tatuada propagando de tus camas se subió al taxi por ejemplo está escuchando esto y dice che, yo que lo quiero sigla y lo tribúes que lo quiero sí que el ph Tower J.O. everyone Gracias.